Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo, no hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo y sentirán grandes y chicos la mágica alegría que nunca más se olvida. Pasen a ver el circo. Adelante señoras y señores, niñitos de los a 90 años, para todos es el circo. Adelante caballero, usted también señora, pobre elegante con su novia, vayan pasando, va a comenzar la función. Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos, una boca medio loca, juega al fútbol con la boca. Malabaristas, equilibristas, los más famosos artistas, vayan tomando ubicación. ¡Que comienza la función! Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo, no hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo. Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo. Hoy como ayer el circo, no hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo y sentirán, grandes y chicos, la mágica alegría que nunca más se olvida. Pasen a ver el circo. Adelante señoras y señores, niñitos de los a 90 años, para todos es el circo. Adelante caballero, usted también señora. Pobre elegante con su novia, vayan pasando. Va a comenzar la función. Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos. Una boca medio loca, juega al fútbol con la boca. Malabaristas, equilibristas, los más famosos artistas, vayan tomando ubicación. ¡Que comienza la función! Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo. No hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo. Y sentirán grandes y chicas. La mágica alegría, que nunca más se olvida. Pasen a ver el circo. Adelante señoras y señores, niñitos de los a 90 años, para todos es el circo. Adelante caballero, usted también señora. Pobre elegante con su novia, vayan pasando. Va a comenzar la función. Los payasos más graciosos, divertidos, fabulosos. Una boca medio loca, juega al fútbol con la boca. Malabaristas, equilibristas, los más famosos artistas, vayan tomando ubicación. ¡Que comienza la función! Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo. No hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo. Por eso pasen a ver el circo, y sentirán grandes y chicos. La mágica alegría que nunca más se olvida. Pasen a ver el circo, hoy como ayer el circo brinda al corazón. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Leona TV, espectáculo ciricense de crónica, informaciones, entrevistas en vivo y en directo durante toda la pandemia. Ya estamos en los 250 capítulos, transmitiendo directamente de Santiago de Chile para el mundo y a través de nuestra señal desde La Pintana, desde las parcelas de Los Tachuelas, aquí en el lado sur del área metropolitana de Santiago. Queridos amigos, nada mejor y refrescante que comenzar con este hermoso homenaje que hicimos para todos los circos de nuestro país, los circos chilenos. Aquí están, para que ustedes los puedan ver de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! Tengo dos reclamos acá del equipo técnico de La Leona TV. El primero, que también tenemos que tener un homenaje a todos los circos extranjeros que se conectan a La Leona TV. Así que los invitamos a todos los circos extranjeros a mandar su logo, ya sea directamente a La Leona, al Congreso Internacional de Circos México 2021 Y vamos a sacar los logos para hacer un homenaje a todos los circos extranjeros. Señoras y señores, estamos conternados, queridos compañeros de circo de Chile y América, por lo sucedido en México. Es una verdad, es algo que nos duele mucho a los circenses que por sobrevivencia arriesgamos la vida. El circo, si no hay riesgo, no hay circo. En los viajes, los desplazamientos, en armar el circo, en los actos que se realizan con tanto riesgo, con tanto peligro y ahora también en pandemia. Es increíble que aunque estén los circos parados, todos los circos guardados, el artista de circo siempre corre un riesgo. Y le ocurrió a esta niña Marisol Luna en México, en Tijuana, que salió a ganarse la vida para llevar el sustento a su casa y en la presencia de sus hijos tuvo un tremendo accidente. Señoras y señores, queridos amigos del circo chileno y extranjero, aquí está. Nuestros queridos amigos de Noticirco de Colombia nos mandan el informe de la noticia para que la analicemos. El accidente de Marisol Luna en México. María Luna Vallarta trabaja en el espectáculo del circo Orinz, pero debido a la suspensión de actividades para evitar contagios, el circo no ha podido abrir sus puertas al público y los trabajadores circenses se han visto en la necesidad de buscar formas de ganar dinero y poder sobrevivir. Unos venden churros y algodones y otros, como Mari, salía a las calles de Tijuana para ofrecer su espectáculo con el hula hula y ganar algunas monedas para mantenerse ella y su hijo de 5 años. Pero el día viernes 11 de diciembre a las 2 de la tarde, en la entrada de Villa del Campo, sobre la carretera Tijuana-Tecate, mientras ella hacía su espectáculo con el hula hula, aprovechando el rojo del semáforo, Un despistado camionero no alcanzó a detener el pesado vehículo y se subió al camellón, dirigiéndose directamente a la palmita donde estaba el hijo de Mari, distraído con un juego de celular. Mari se percató de que el camión se dirigía directo hacia donde se encontraba su hijo, y sin pensarlo, con el amor de madre, corrió para protegerlo, Y aunque el niño se encontraba en un punto fuera de peligro, el tractocamión arrolló a la joven madre, arrebatándole la vida de forma instantánea. Según testigos, el camión venía a exceso de velocidad y distraído con el teléfono, y cuando se dio cuenta de que el semáforo estaba en rojo, quiso esquivar a los autos que ya estaban detenidos, viéndose obligado a subirse al camellón, arrollando a Mari. El chofer continuó su marcha, pero una patrulla de la policía federal lo alcanzó metros más adelante y le marcó el alto. Al lugar llegaron los bomberos, policía municipal y una unidad de la Guardia Nacional. Estos últimos pidieron la custodia del chofer, y extrañamente le quitaron las esposas y lo subieron a la unidad de la Guardia Nacional. Cuando los compañeros del circo y familiares de Mari, que ya habían llegado al lugar, se percataron de que el chofer le quitaron las esposas, se acercaron alarmados a cuestionarle al oficial la razón por la que le estaban quitando las esposas. Él le contestó que él era el capitán a cargo y no daría explicaciones a nadie. El chofer subió al chofer a la patrulla y se fueron del lugar a toda marcha. Es obvio que el chofer es responsable de asesinato imprudencial o homicidio culposo y debe hacerse responsable de todos los gastos derivados del accidente, pero también el tractocamión debe contar con seguros que cubran daños a terceros para poder circular por las carreteras federales, estatales y municipales. Sin embargo, los familiares de Mari han comenzado un viacrucis peregrinando por las diferentes dependencias buscando al chofer responsable y al tractocamión para exigir justicia, pero increíblemente les han dicho que no existe ningún informe policial homologado y PH que registre un atropellamiento en esa zona, además de recibir malos tratos y les llegaron a decir que se tenían que rascar con sus propias uñas. Uno de los testigos dijo que ese camión es de los que contrata la empresa Samsung cuando salen en convoy a llevar sus productos a la aduana y que lo vieron estacionado en la madrugada ese día atrás de la tienda ley. De los camiones son de la fábrica Samsung. ¿Dónde trabajan ellos? A veces has visto un convoy que se va con 10 camiones a Estados Unidos, patrulla aquí, patrulla acá. Ah, uno de esos camiones fue loco. ¿Ese es de aquí el camión? ¿Eh? De la Samsung empresa. Ese camión me dijo una señora que lo encontró en frente de la ley. Ahí estaba el camión. ¿Cuándo? Ahora los familiares de Mari están preocupados porque podrían estar recibiendo protección por tener contratos comerciales con la empresa Samsung. En Baja California, particularmente en Tijuana, las empresas dueñas de tractocamiones o camiones de pasajeros públicos y privados son protegidos por las autoridades encargadas de impartir justicia, dejando en completo estado de indefensión a los ciudadanos más vulnerables y desprotegidos. Ojalá y los familiares de Mari encuentren el apoyo de un buen abogado que les pueda ayudar a llevar su caso sabedor que no cuentan con suficientes recursos. Y a los ciudadanos tijuanenses que deseen apoyar a los trabajadores de este circo los pueden encontrar en la calle Paseos del Campo, del fraccionamiento Villas del Campo. ¡Aplausos! Queridos amigos, es lamentable, lamentable lo que sucede. Todos volvimos con aplausos, de repente nos arrepentimos de todas estas cosas tristes que tenemos que volver con aplausos porque ya se acostumbra uno, por inercia, aparte con el aplauso, aquí deberíamos partir con el pañuelo de la tristeza. Hoy estamos haciendo, todos los países, Taballara Maluenda a través del CCU inició una campaña para que todos los países pusieran un granito de arena para ir en el arroyo de esta familia. En Chile estamos esperando el sindicato circense y EMARCIS también están en esta cruzada solidaria. Ya el CCU juntó lo que tenía que juntar y nosotros también estamos en EMARCIS y ojalá que el sindicato haga algo. Pero lo que más rabia me da es cómo se ve la justicia en países internacionales como México. Tenían al culpable ahí, esposado. Tenían el camión. O sea, la evidencia estaba, estaban los testigos. Y la policía le sacó las esposas, se lo llevó, según ellos, y aquí se desapareció el culpable, se desapareció el camión y se desapareció también el policía que se llevó al sospechoso, al autor, porque aquí no hay sospecha, es el autor. Esas cosas no pueden pasar en países tan grandes como México. En alguna oportunidad, don Héctor Mendoza me confirmaba de que él, en la carretera, lo habían asaltado una patrulla de policía. Y la patrulla le sacó todo lo que tenía. Y a quién le iba a hacer el reclamo. O sea, cosas que no pueden ser. Da rabia en este momento de que esa familia circense está pidiendo justicia. Y tenían al culpable, tenían el camión. El camión hoy andan detrás de camiones parecidos, buscando camiones con esas características del camión que estuvo ahí. Si el camión estuvo ahí, fue el que causó el crimen, el asesinato, porque eso es un crimen. Tenían al sospechoso y el sospechoso mágicamente se desapareció. Amigos, esto sí que da rabia. Bienvenidos a La Lena TV. Hoy tenemos a un gran productor, artista y una gran persona. Cristian Servián va a estar con nosotros, pero atento. En la segunda parte tenemos recuerdos del Congreso Brasil 2019. Y vamos a tener una simpática nota en el Circo Lusión, donde está el chileno Cone Pontigo. Ahí vamos a tener una buena nota y hermosa entrevista. Nos trasladamos a Río de Janeiro con Nacho Sepúlveda, que era mi camarógrafo, y estuvimos en el Circo Las Vegas. Y en el Circo Las Vegas también está Juan Carlos Lagrimita, Ugalde y también El Lice, El Lice Chico, que también va a estar con nosotros. Señoras y señores, el saludo del Congreso. Y verdad que tenemos mucha rabia y no dejemos de colaborar en la cuenta corriente 6246931 de Joaquín Gastón Maluenda, como hacemos siempre esta cadena solidaria para ir en ayuda del necesitado. Aquí está el saludo del Congreso y no dejen de cooperar, compañeros. Nosotros somos Los Institutos. Y queremos aprovechar para mandar un saludo al Congreso Internacional Latinoamericano México 2021. Organizado por Uñal y Cusimex. ¡Cuál es el aplauso para mí! ¡Viva el Circo! 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 Buenas noches compañeras y compañeros circenses. Yo soy Bernardo Rogel y de esta bella ciudad, de la ciudad de las luces, Las Vegas, Nevada. Los quiero invitar y exhortar para que por favor participen en el primer congreso que se celebrará en la Ciudad de México 2021. Pero también quiero agradecer a Uñal y a Cusimex por esta gran participación que me han informado, que están haciendo todo a full, que están haciendo todo extraordinario para que esto llegue a ser un éxito. Por favor, participen. Vamos a estar en este gran congreso 2021 que se celebrará en la Ciudad de México. Y quiero agradecer muy personalmente a Joaquín Maluenda Jr. por esta gran oportunidad que nos dan de participar en este gran congreso. Muchas gracias, un abrazo y un saludo muy fraternal para todos mis compañeros circenses. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Hola amigos y compañeros existentes de este hermoso congreso latinoamericano de Chile. Soy Indra Porta Ocado, empresaria de Cronos Circus y también presidenta de la Asociación 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 de Unidad y Cusinex de México, por asumir este gran reto de hacer el Congreso. Y de eso sabemos que será todo un gran reto. Y también de una manera muy especial queremos agradecer al señor Joaquín Gastón Manuel Laquezada, director de este Congreso. Y decirles también, compañeros mexicanos, que nos esperen. Que muy pronto estaremos allá, en este gran Congreso Mérito 2020-2021. Allá les vamos, amigos. Buenos días, amigos y hermanos existentes. Acá con sus hablas, en marzo, tengo dicho, la familia existente de la quinta generación del CISO desde el Brasil. Y yo estoy acá muy feliz por estar invitando a la gente para el tercero Congreso Internacional en México. México, un país de mundo, un país cirquero, donde están los grandes circos del mundo. Entonces, México, que vamos al México. El primer Congreso fue Chile, espectáculo. Y yo fui un dos organizadores acá en Brasil del segundo Congreso del CISO. Fue también muy hermoso. Trabajamos mucho y mucha gente salió feliz de acá. Y ahora llegó la vez de México. Atención y gran salud a los organizadores del México. Trabajan juntos para que podamos hacer el gran Congreso. Vamos a trabajar, vamos a unir la gente del México 2021. Estaremos presentes, orgullosos, de participar de este gran Congreso del México 2021. Espectacular, sigue la producción de La Leona TV, transmitiendo todos los adelantos que van en el Congreso Internacional México 2021. Y mañana hay reunión vía Zoom desde México. Vamos a tener el comité organizador del Congreso y vamos a tener las últimas novedades del trabajo que está haciendo en Latinoamérica el Congreso Internacional del Circo. Pero quiero tener también aquí, tengo varios comentarios. Ah, y también decirle al público muchas gracias por la gran audiencia que tiene La Leona TV. Ya pasamos los 6.300 reproducciones del programa anterior. O sea, cuando terminamos La Leona, todo el mundo se dedica a seguir viéndola, seguir viéndola. Y en los dos días siguientes, en 48 horas, pasamos los 5.000 reproducciones en todos los programas. Así que muchas gracias por esa tremenda sintonía que estamos teniendo a través de América. Y ya se nos viene gente muy importante. Para la próxima semana vamos a tener a Chuy Fuentes, el payaso de payasos. Vamos a tener también a un gran actor y comediante que tiene circo y trapecista, Marco Flota de Brasil. O sea, estamos en este momento haciendo una gran investigación de los principales actores circenses que puedan venir a La Leona TV. Aquí dice, con Tasia y Cristian, saludo Nicole Gallardo. Teresa Moave, saludo y cuídense, dice Manolo y Gladys. Esperando a Cristian Servian, amigazo, los gatitos. Ah, tengo que dar una explicación a los gatitos. Los gatitos querían dar un saludo a Cristian. Lamentablemente el tiempo jugó en contra y no pudimos llegar a tener el contacto. Porque, pero aquí se lo vamos a decir inmediatamente el cariño que los gatitos le tienen de gratitud a Cristian Servian. Emilio Gallardo, esperando televisión. La Leona, gente de circo, saludos para todos. Manolo, estamos listos, primo Emilio, dice los gatitos. El chat beat, esperando el más beat de Argentina. Cristian Servian, un saludo especial a nuestros amigos del chat beat con Cristian Servian. Manolo y Gladys, vamos Cristian, gran amigo, gran persona. Rodrigo González, viva el circo chileno. Manuel, el mejor programa de circo La Leona, gran aporte al circo chileno y sudamericano. Emilio Gajardo, dice saludos a los peladillas gatitos. Un abrazo, primo y primos tapia. Grande Don Gastón, maestro, dice. Clarita Pizarro, dice. Un saludo para La Leona y toda la gente que se integran para todos y en especial para Gastón. Vamos a La Leona, dice los gatitos. Rodrigo Jara, muchas bendiciones para todos desde Constitución Chile. Este es Rodrigo Jara, nuestro corresponsal y también es uno de las personas que le da mucha marketing a La Leona TV a través de todo el mundo. Emilio Gajardo, manda el chat beat esperando a Cristian Servian de Argentina. Rodrigo González, México es un país donde existe mucha corrupción y la policía es vendida. ¿Qué le parece lo que dice Rodrigo González? No lo estamos diciendo nosotros. Los hechos están hablando por sí solos y es muy lamentable lo que está sucediéndole a una compañera del circo mexicano y que está siendo en este momento viral en todo el mundo lo que sucedió en ese lamentable accidente. Y donde por arte de magia desaparecen los sospechosos y desaparecen hasta el camión que ejecutó que toda esta mala maniobra. Bueno, José Luis Máximo aplaude. José Luis Máximo, saludo Gastón desde Argentina para toda tu familia. Agustín Pastelito, buenas noches a todos acá esperando a mi gran amigo Cristian Servian, un saludo cariñoso para mi sobrino Agustín Maluenda, Pastelito de Chile. José Luis Máximo, grande La Leona, saludo para todos los integrantes, muchas bendiciones familia circense. Luis Hernán López, Chas Vicky, la bandera de Argentina. Sor María Victoria Leal, Belladares, buenas noches, les deseo mucho éxito. Y en sus presentaciones siempre ruego por ustedes Sor María Victoria Leal. Este es una hermana, este es una monjita que está mandando saludos a La Leona y los manda siempre en varios programas ya ha estado. Un saludo muy cariñoso para la hermana María Victoria Leal, Belladares. Y dice Emilio Gajardo, ¿dónde está Tripa Seca? Ya viene Tripa Seca. Edu Ollar, saludo desde Región del Eclipse Araucania, muy buen programa La Leona, saludo al Gran Circo de los Tachuelas, dicen. Tita Granadino, muy lindo el programa Gastón desde los Estados Unidos. Fernando Uribe, saludos amigos. Coné Pontigo, hola, abrazos de Brasil. Coné, hoy da la nota que hicimos el año pasado en el Congreso de Brasil 2019. No se cambien de canal porque se nos viene una gran nota con Coné en el Circo Ilusión y también el Circo Las Vegas con el Liche Chico y Lagrimita Juan Carlos Ugalde. Dice aquí Chavit, no estoy de acuerdo con Rodrigo, en todos los países de América Latina existe la corrupción, no solo en México. Sí, yo creo que tiene toda la razón el Chavit, pero resulta que por los hechos pareciera que México no va, no, 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 lleva a la delantera. Así que atento con eso, porque miren lo que está sucediendo aquí en este caso. Siempre hay cosas raras. Fernando Miguel Uribe Arce, saludo desde calle Mercurio de Conchalí. Un saludo a mi gran población Conchalí en La Palmilla. Saludo a la Leona Teberiza Agustín Pastelito. Hay un gran amigo mío, Cristian Servian. Buenísimo invitado. De primera es el invitado que tenemos hoy. Walter Fuentes Gasca. Saludos a la máxima autoridad circense de Chile, el señor Gastón Maluenda. Muchas gracias, don Walter. Muchas gracias, don Walter. Ya tengo ya al presidente del fanclad de Gastón Maluenda en México. A los tres juniors y saludos de Hualpen, amigo mío. Siempre apoyando al circo chileno lo mejor. Con Epo en Tigo. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. Y atención, nos vamos de inmediato a los cumpleaños. Parame un poco los saludos para irnos a los cumpleaños de inmediato. Vamos a... Buenos días a todos. Buenos días. Quise decir buenas noches. Porque los demás fui con una jurega a mi coche. Aquí estamos en promoción y el promoción se está ocupando. No sabe nada. Que el productor está por Uruguay. Por favor. Oye, ¿puedes venir a echar a vender los cumpleaños? Ya. Yo traje la silla. Sí. Porque el productor... Sí. Está muy increíble. Cree que él no más tiene una silla. Me iba a la comprar acá al lado en el Santo Isabel. Saludos a toda la gente. ¡Buenas! 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 Seguimos con la silla de la sala. Para acá. Y me está echando. Oye, ¿qué pasó? Vamos a hacer cumpleaños mejor. Veamos si celebramos cumpleaños. Por favor. Ya hoy día no tengo ningún chiste. ¿No tiene el chiste? No, no. No vi en Google. Vamos a ver en este momento, señoras y señores. Ahora, queridos amigos, se nos vienen los cumpleaños. Atentos los cumpleaños. Porque vamos a ver quiénes están de cumpleaños hoy día. ¡Hoy! ¡Hoy! Y lo cumpla. ¡Hoy! Y lo cumpla. Vamos a mandar un saludo muy cariñoso a Jorge Rodríguez Celedón, que hoy está de cumpleaños. ¡Vamos, tripa seca! ¡Aplausos! Ya tenemos dos patróns para que aplaudan. Oye, hoy también tenemos de cumpleaños a la señora de Lugo Reyes, que es prima de los Tachuelas, Erika Cárdenas Fernández. Un saludo para ella. ¡Sí, vamos! ¡Aplausos para ella! ¡Bravo! Tenemos el cumpleaños de una colombiana que se quedó en Chile y precisamente se quedó en Copihue, la señora Ana Quirardo. Para ella, un saludo cariñoso. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Hoy estuvo sacando la cara por Chile en Japón. No sé cuánto tiempo estuvo la señora Toya y hoy está de cumpleaños. Deben tenerle un tremendo asado allá en Mapocho, en Quinta Normal. Un saludo cariñoso. Está de cumpleaños la señora Toyita. 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 La fiesta familiar. Oye, ayer estuvo de cumpleaños la Tania Aguirre. Así que para ella, un gran aplauso para Tania Aguirre. Allá en Arica. En Arica estuvo de cumpleaños mi sobrina Giovanna Malhuenda. Para ella, un gran aplauso para la Giovanna. Muchos saludos para ella. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! Tenemos un gran amigo y colaborador de La Leona TV. Colaborador del Sindicato Circense. Colaborador del Festival. Colaborador de Marchi. Es un colaborador. Representante chileno. También con muchos años en Argentina. Estuvo de cumpleaños ayer el Gundi Miranda. Para el Gordo, para el Gundi Miranda. Un cariñoso saludo. ¡Bravo para ti! Oye, esto no quiero ni pensar cómo habrá tomado ayer allá en Cabarico. Porque es el cumpleaños del Marcelo Labarca Copicuito. Está de cumpleaños. Así que para él, un saludo cariñoso para él. ¡Bravo! Oye, tengo ahí en Cabarico. En Copicuito también está de cumpleaños. Estuvo ayer de cumpleaños la Nubia Abigail González Reyes. La hija de Remolino. ¡Felicidades, sobrina! ¡Bravo, bravo, bravo para ella! Y mañana. Mañana sí que queda la escoba. Mañana van a ver el lomo saltado. La papa la huancaina. El seco de cordero. Va a triunfar ahí en Tacna. Porque está de cumpleaños Oscar Coronel Melende. De la gran familia Los Zapatines. El Oscar está de cumpleaños mañana. ¡Felicidades, bravo! Oye, si estamos hablando de la comida peruana, ahora nos trasladamos para ese lado de Angol porque allá tienen que estar haciendo los cocimientos. Mañana está de cumpleaños Juan Carlos Inostrosa del Circo Alondra, de la gran familia Inostrosa. Para Juan Carlos, un saludo cariñoso y aplauso para él. ¡Bravo! Oye, mañana está de cumpleaños la Marión Aguirre Olivares, de la gran familia Aguirre Olivares. La Marión está de cumpleaños y para ella le mandamos un saludo cariñoso. ¡Bravo! 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 Y a ver, cuente chiste, 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 a ver, vamos. Estaba acordando. Y a ver, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, no? Mire, es que una vez estaba la profesora. Sí. Estaba la profesora y estaban los estudiantes. Y la profesora le dijo a los estudiantes, le dijo, niños. Sí. Tarea para la casa. Y Tarea se fue a la casa. A ver, niño, se llama Tarea. ¿Estás lo entiendo, no? A ver, niño, que se llamaba Tarea, Tarea Sánchez. ¿No le dije el partido que el niño se llamaba Tarea? O sea, vamos, bueno, la profesora llegó al colegio y dijo, ¿cómo dijo? Había un niñito que en la escuela se llamaba Tarea. Pero ¿qué es el reventó? No, es el reventó. Déjenlo, que chiste, a ver. Ya, ya. Y la profesora llegó al colegio y le dijo a los niños. Le dijo a los niños, niños. Sí. Tarea para la casa. ¿Y qué pasó? Tarea se paró y se fue para la casa. Juan Carlos Tarea se fue. Tengo otro chiste. A ver, otro chiste ya, vamos. ¿Qué le dijo? Sí. No. Había un chiste de pareja. O sea, chiste de pareja. Entonces estaba el esposo y le dijo, amor, tengo un problema, le dijo. Sí. Y la mujer le dijo, no, amor, tenemos un problema. Los problemas son de ambos. Sí, perfecto. O sea, el problema que tenga uno una pareja lo tiene el otro, justamente, perfecto. Entonces el hombre dijo, ah, ok, amor. Entonces la vecina al lado va a tener un hijo nuestro. Acá alguien se va a recordar un chiste y lo va a contar. Silencio. Silencio. ¿Había una vez? Sí. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe? Sí. ¿Por qué el chancho está triste? ¿Por qué el chancho? Bueno, hay que por muchas cosas, puede andar con la cabeza. Ah, yo también puede ser. No. ¿Por qué el chancho? ¿El chancho está triste? Sí. ¿Y por qué el chancho está triste? Porque la esposa da una chancha. Y le dijo. Son unos cojinos. Por favor. Estamos listrando para el Circo Unión. Don Walter, si necesita, por favor, para el Circo Servian. Payaso, bueno, aquí... Nosotros pagamos. Nosotros pagamos para que lo lleven el antipayaso al Circo Servian, al Circo... Ojo, pero apúrense, porque ya lo estaba pidiendo Luis Caballero, lo estaban pidiendo para el Festival de Viña, ya lo tienen en el Campeonato de Payasos. O sea, ¿está copado ya? ¿Está copado? ¿Está copado? Ya, bueno, y ahora sí. Queridos amigos, nos vamos con un video de Brasil. Un video que también habla de la pandemia, de los circos, de todo. Veamos qué es lo que trata este mensaje del circo... del circo brasilero, donde... Vamos a ver, a ver... María Luna Vallarta trabaja en el espectáculo del... ¿Sabes el señor que yo fui al Campeonato Circense? Sí, fuiste al Campeonato. Y vamos a rellenar porque estaba buscando el video. Ya. Entonces vamos a rellenar. Yo fui al Campeonato Circense y me dijeron que yo era súper bueno. Sí. Yo dije que era Messi y todos me dijeron, no, que no era Messi. ¿Saben cómo me decían a mí? ¿Cómo te decían? Mierci. ¿Y por qué? ¿Por qué era eso? Porque no jugaba ni con caca. Está en portugués, me parece el mensaje, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya. Señoras, señores, queridos amigos, circenses todos, nos encontramos transmitiendo directamente desde Santiago de Chile, de la parcela de los Tachuelas, en la pandemia que nos ha afectado, que ya comenzó en marzo y ya estamos llegando a la Navidad. Y viene Navidad y ojalá que nos pille a todos, con toda la esperanza y con todas las ganas de salir pronto a trabajar, esperamos que volver a lo que estábamos todos entusiasmados y con mucha fe en la fase 4. Que en la fase 4 teníamos todos ya para poder salir a trabajar. Hoy en este momento Perú está saliendo, ya están autorizados los circos peruanos en Bolivia. Mariano Navallarta trabaja en el espectáculo del circo Oryx, pero debido a la sucesión. Estará cerquita de acá de Chile, en Mendoza, y también tenemos el caso de Colombia que está trabajando. Y Chile aún está en la espera de que volvamos a la fase 4, donde el circo está autorizado para trabajar. Y hoy tenemos un video espectacular. Mientras llega el otro, tenemos a un gran entrevistado. Todo el mundo lo está esperando. A Cristian Serviano. El mago. El mago. El mago. Circo. Amando todas las artes, pede socorro. Familias circenses están a más de 300 días lutando por la sobrevivencia. Son 10 meses de angústia. Más de 600 circos parados pelo Brasil. Más de 30 mil funcionarios. Más de 150 mil espetáculos cancelados pelo país. A falência é eminente. A ajuda emergencial Leualdir Blanc chegou só a 10% dos circos. Muita burocracia. Las empresas están endividadas. El circo no es considerado cultura. Governadores, prefeitos, secretarios y ministros de cultura. Esquecerán que ustedes ya rirán mucho en el circo, en la compañía de un palhazo. Fuerán feitas muchas campanhas políticas debaixo de una lona. No olvido de que se acuerdan. El circo es la arte más antigua del mundo. La única que llega en lugares que ni la televisión o otros medios de comunicación llega. Estamos preparados para la reabertura en seguridad. Seguiendo todas las normas y protocolos. Precisamos de ayuda. Circo, la madre de todas las artes. Pede socorro. 2019, dejamos una gran cantidad de amigos en Brasil que pertenecen al Congreso Internacional de Circo. Aquí Nicolás Acevedo, Enrique, dice saludo a Agustín Maluenda Pastelito. ¿Está Pastelito? ¿Está Pastelito viendo el programa? Yo le advierto que no me copie los chics. Porque él anda metido en el envío. Pa' puro copiarme las pasajes. Exactamente. Y te va a copiar la del chancho. O sea, que el cerdo. ¿Esa yo la inventé? ¿Tú la inventaste? Nadie me la dijo. Nadie te la dijo. ¿Y cuál ha inventado otras? ¿Cuál es de tu creación? ¿Cuáles son tus rutinas? La de... La del... ¿Cómo se llama? Esta, esta, esta. ¿Cuál es? A ver. Ese es de él. Ese es de él. Esa es mía. Y la otra tuya es la de esa. Y también tiene otra. La del paraguas que se engancha de ahí. Pa' afuera. Esa. Esa también es de... Hablas tú o hablo yo. Hablo yo. Hablas tú o hablo yo. También es tuya. También es tuya. O sea, y Pastelito te le quiere copiar. Sí. Sí, soy amigo de él también. Pastelito. Guillermo Garrido Ruiz dice... Saludos desde alto auspicio. Fernando Celedón se ríe. Viste, hiciste reír a Fernando Celedón. Agustín Maluenda dice... Gracias, Nicolás. Fernando Celedón se ría. Nicolás, muchos abrazos al Circo Pastelito y el Tachuela Chico. Oiga, hablando del maestro Chasquilla. Sí. Usted viene diciendo que tiene 50 años de trayectoria. Claro. Como hace 50 años que viene diciendo que tiene 50 años de trayectoria. Sí, pues es que ahora serían 51, pero no se celebra el 2020. Así que me lo salté. Eso sí, ya. Es que usted es galleta. Eso sí. Fernando Molina Maldenado. Saludo a toda la familia Circencia y al Miki. Un gran amigo. Se le echa de menos el café de su hijo, que lo sigo siempre. No me lo pierdo. Estuvo bonita la conversación de la Chilindrina. Los felicito. Fernando Celedón. Es café de music. El chancho es cerdo, para los que no saben. Chancho es cerdo. Y Jurel, Jurel, a donde vaya. Nicolás se ríe. Rómulo Carlos Razore. ¿Son chistes para reír o para llorar? ¿Cómo para llorar? Se está ofendiendo don Rómulo Razore. ¿Cómo? Por favor. Está tratando mal al payaso estable. Estos chistes son únicos internacionalmente. Allá está la cámara, ya. Internacionalmente. Acá o para acá. Para la cámara de acá. Ve, hasta me siguen dos cámaras. Están chistes. Claro. Es que don Rómulo de envidia, como él a, donde ve tantas chispas en chipas secas, por eso él lo hace. Es que esta cuarentena saqué un talento. Nicolás Acevedo dice, ¿cuál es el colmo de un panadero? Es que su hijo sea colisa. Nicolás, ¿qué hace una beca en un gimnasio? Zumba. Oye, ¿saben que yo una vez hicimos una producción de Peter Pan? ¿Sí? ¿Y yo era Peter Pan? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, yo era Peter Pan. ¿Y sabe qué personaje es usted? ¿Qué personaje soy yo? Gracias, gracias por darme participación en la película. ¿Cuál era Peter Pan? Él era Guata de Pan. Guata de Pan. Oye, Agustín Maluenda dice, sobrino, el nuevo trapecista del Circo Pastelito, el tachuela chico, Gastón Pipo, dice. Oye, ¿sabe que he ido a ensayar para allá? ¿Ya? Y caí en la lengüeta. ¿Ya? Que he colgado. Nicolás Acevedo, muchos saludos a la familia del Circo Pastelito. Con el chancho porco aquí. Es porco allá en Brasil. Porco. Freddy Tapia, grande tripa seca. ¿Ves que tiene su barra tripa seca? Nosotros tenemos un tío que es Kelvin. Nosotros le decíamos porco. Claro. Y el cototín dice, tripa seca, un payaso para hacer llorar. Un payaso para olvidar. Bueno, ¿estaríamos listos, tripa seca? Pero yo antes, como viene un invitado mago, yo quería hacer un truco mago. Porque yo soy mago. ¿Y Cristian es mago también? ¿Y Cristian es mago? Sí. Sí. Pero yo soy más mago. Con la cuarentena me volví más gordito. Ya. Ah, qué buena esta pasada. No, pero yo soy mago. ¿Y usted sabe lo que es? ¿Usted es mago? ¿Ah, yo soy mago? ¿Yo no soy mago? ¿Usted no es mago? ¿Y quién es lo que soy yo? Usted es vago, señor. ¿Cómo que? Porque todo es la cuarentena. ¿Cómo que la Leona? Todo el día acostado. ¿Cómo? Y la Leona tiene un sacrificio. Y tomando tecido. ¿Se despide con una copa o no? No, voy a hacer una magia. Ah, va a hacer magia. Atención. Ojalá que algo le resulte porque ya tenemos todo el público en contra. ¿Y cómo es esta? Sí. Mire, yo se la quité esta a un perrito que estaba acostadito. Ya. Se la pedí prestar. ¿Me lo vas a ir, señor productor? Ya. Atención. Con esto se va. Mire, mire. Esto. ¿Qué cámara es? Oye, que no, Cristian, no vaya a copiar este truco de magia. Atención. Ya. No, ya, ya. Voy a ir, ya, ya. No, me lo voy a ir a copiar. Ya. Atento. Una. Cuéntame. Redoble. Una. Dos. Y tres. Se desaparece. Bueno, eso sería todo. Eso sería todo. Y ahora... Me voy. Me estoy despidiendo. Porque ¿saben por qué? Porque de payaso estoy puro jod... Suspendiendo. Se está despidiendo porque de payaso está suspendiendo. Señor y caballeros. Ya. De payaso, soy muy extraordinario. Pero van los chistes. Soy muy ordinario. Eso sí. Me chupí, me chupá. No, no, por favor. No, aquí estamos. Eso sería ya echar muy... Eso sí que sería ser ordinario. Y aunque usted no lo crea, tiene fanclas el Tripa Seca a través de toda América. Ayer se declaró incondicional admirador de Tripa Seca, su payaso preferido, Cascarita del Perú. Luis Condemarín dijo, yo soy seguidor de Tripa Seca. Así que... Y aquí en Chile, el gran crítico de Circo, el señor Gaspar Altamar, dijo, yo soy el que declaré a Tripa Seca como el antipayaso. Si hubieron antipoeta, ¿por qué no puede haber un antipayaso, dijo? Y le cuento toda la razón muy bien. Así que el antipayaso es Tripa Seca. Queridos amigos, tenemos un invitado de lujo. Es uno de los integrantes del chat beat de Internet. Es un gran productor. Es una gran persona. Un gran hijo y un gran artista. Aquí está la historia. Una síntesis de la historia, porque es mucho para escribir. De Cristian Servian, en La Leona TV. El tiempo. La herramienta perfecta para medir en simples hechos lo que la vida nos regala. Tiempo que ayuda a determinar, en medida exacta, la simpleza de ser en uno mismo, como en un universo. Universo de asombro, de emociones que despiertan en tu mente. Para marcar en tu vida la grandeza de disfrutar y rememorar tu lugar en el tiempo. Sé quién eres. Conozco tu mirada, que te vi entre la multitud. Llené tus ojos de emociones. Llené tus manos de aplausos. Te llevé a volar sin red, dejándote caer entre palomitas y algodones de azúcar. Salvé lo que quedaba de niñez, y la nostalgia invadió tu mente. Te dejaste llevar por un largo sueño de azarrín y lona, y fuiste feliz, porque el tiempo nos une. La memoria de tu infancia entre payasos, malabares, acrobacias. Soñaste siendo por un día parte de un universo de asombro, magia, fantasía, y nunca te olvidaste de mí. Porque fui, porque soy, y seré ante toda la adversidad, el espectáculo que elige tu corazón. Soy el circo. El que te vio llegar con tus padres. El que te ve llegar con tus hijos. Y para mí, eso es la magia del tiempo. Sé que hoy me necesitas, porque te veo pasar preocupado, y me miras con nostalgia preguntándote. ¿Cuándo voy a encender mis luces? ¿Cuándo se abrirán mis puertas? Pero tranquilo, tranquilo que tengo tiempo para andar. Vengo desde muy lejos para quedarme con vos. Para verte sentado ahí en el mismo lugar, y dibujar tu cara con asombro entre las luces y los artistas. Es tu abrazo, mi tiempo. Es lo que me da la fuerza para seguir más allá de todo en estos 27 años que hoy cumplo. Estás conmigo. Por eso, gracias por acompañarme todo este tiempo, por dejarme ser... Servián, el circo. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Servián, de Servián, el circo de Argentina. Y quiero agradecer al señor Gastón Malhuenda, por invitarme al apoyo del Tercer Congreso Internacional de Circo en México. Agradecer a UNIAC y TUSIMEC. Gracias por la invitación y ¡Viva el circo! Bravo, 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 bravo. Amigo del circo, yo tengo que darle una noticia antes de ir a la entrevista. Ya lo tenemos aquí ya en Santiago de Chile a Cristian Servián, pero está a través de las líneas de internet. Pero quiero, antes que se me vaya, una noticia que alegra el espíritu y alegra el corazón. Todos los circenses estamos llorando lo que pasó en México, pero también tenemos que poner cosas buenas. Ustedes saben lo que sucedió con mi nieta La Jojito en el 2018. Todo el mundo está comprometido, vinculado de una u otra forma con La Jojito, con mi nieta Joaquina Josefina, quien estuvo 18 minutos sin respirar y que la daban todos por fallecida y hoy está comenzando a caminar. ¿Dónde está la gran sorpresa que les tengo hoy y que me alegra el corazón como regalo de Pascua? En este momento, cuando ya estaba muy grave, la Fundación Deportistas por un Sueño, que toma a todos los niños, niños minusválidos, niños que estén muy graves, y los tiene ellos para ayudarlas en todo lo que sea necesario. Y tuvimos mucho contacto durante todo este tiempo, han pasado dos años. La Jojito está comenzando a caminar, come sola, ella ya no usa pañales, ve muy bien porque quedó ciega, quedó todo, y en este momento me acaban de comunicar hoy en la mañana que el próximo miércoles el Presidente de la República va a entregar pensiones de gracia a los niños que están minusválidos, niños enfermos, y la Jojito ha sido en este momento adjudicada con una pensión de gracia de un dinero que le va a hacer mucha falta para toda su recuperación. Es un regalo para un abuelo chircense que la hemos sufrido todo cuando pasó el accidente de la Jojito y que hoy me llegaron de la Fundación los informes de que ella va a tener una pensión de gracia que alcanza aproximadamente a los 450 dólares mensuales, lo digo en dólares para todos los que están escuchando de afuera, y es bueno que por lo menos se preocupen de los artistas del circo porque esta niña es circense y es hija de artista, así que muchas gracias a las autoridades, a la Fundación Deportistas por un Sueño, a Sandra Corrale, que es la Presidenta, por todo ese hermoso trabajo que están haciendo. El miércoles se van a entregar casas a estos niños enfermos, terminales le van a entregar a los padres pensiones de gracia. La Jojito va en franca recuperación, nos tiene muy contentos y está con toda la suerte. Dios la está ayudando de todos lados, le está ayudando, así que no podía saltarme esta noticia porque es un regalo para Joaquín Gastón Maluenda como abuelo, un regalo que voy a llevar en mi corazón siempre, en gratitud a la Fundación Deportistas por un Sueño. Muchas gracias, Sandra Corrale. Y ahora, ¿qué te parece, Cristian, la noticia? Bienvenido a Chile, Cristian. Un aplauso para ti. ¡Bravo! Contento de tenerte en nuestro país, Chile. Un placer, un placer. Y qué hermosa noticia. La verdad que sí, hemos sentido mucho este caso, muy de cerca. Y bueno, la hemos pasado mal como todos ustedes. Y ver la fecha y ver la evolución y la fuerza de sus padres y de su familia, la verdad que emociona mucho, ¿no? Sí, emocionante ver que ella va avanzando. Y como él, Dios sabe de repente por qué hace las cosas, Cristian, porque en este momento nunca se pensó en nada, solamente en la recuperación de ella. Y cuando estaba muy mal, con distonía, estaba ciega, no veía nada, solamente su vista perdía en el techo, había que darle por el estómago comida, todo, la Fundación la tomó y la inscribió por lo que viniera. Y este es un proceso que se siguió dando. Y hoy que vemos que la Jojito va en franca recuperación, le llega esta gran noticia, que van como noticias de fin de año, van a entregar estas subvenciones, estas pensiones de gracia a estos niños. Y la gran afortunada es ella en este momento. Así que voy a hacer esta entrevista contigo con mi corazón muy alegre, muy contento, por supuesto, por todo el cariño que les tengo a ustedes como familia, a tu padre, a ti, a toda tu familia. Y también por lo que está sucediendo acá. Así que, bienvenido a Chile, Cristian Servian, uno de los capos del chat bit. Así que este aplauso es para ti, Cristian. Bienvenido. ¿Cómo va, Cristian? Un placer, un saludo grande. Cuéntame, por favor, Cristian, ¿cómo va el asunto, la vuelta del circo Servian a las pistas? ¿Cómo lo has tomado? ¿Cómo ha sido el volver a la normalidad? ¿Y cómo ha sido? Y emocionante. La verdad que emocionante. Si bien se sufrió mucho para poder tener nuevamente la habilitación, no solo por los protocolos y por la nueva ley, sino porque, bueno, teníamos problemas en el predio donde estábamos instalados, había tantos dueños. Un problema judicial ajeno, tanto a la municipalidad como a nosotros. Entonces, en ese sentido, la pasamos mal. No nos pudieron firmar la habilitación. Sí, en común acuerdo, pudimos trabajar sin que ellos nos molestaran. Sí venían a controlar y ver que se hagan las cosas bien, como el protocolo de ellos indica en la ciudad donde estamos. Y, bueno, la gente de a poco empezó a venir. La semana pasada estuvo bastante bueno. Bueno, así que mucha diferencia, mucha diferencia mental para todos, los artistas, para nosotros, para los chicos. Es dificilísimo cuando uno está avalado tanto tiempo, el cómo trabaja la cabeza y el no estar haciendo nada, a volver al ruedo y se trabaje bien, se trabaje mal o regular, el poder estar haciendo lo que tanto nos gusta. Entonces, sinceramente, es otra cosa. Es algo que nos apasiona. Yo creo que a los cirqueros, por más que le den un negocio que pueda ser más rentable o que sea mejor económicamente, no van a ser felices. El cirquero de cuna que ama realmente a esto, en donde se siente bien y donde se siente feliz, es haciendo esto, que es lo que aprendimos de generación tras generación. Cristian, quiero hacerte una pregunta, pero dividido en dos partes. Primero vamos a la parte interna y después vamos a la externa. Interna en cuanto a la gente del circo. En ti, como productor del circo, y ver a tus familias, a los artistas, ¿cómo lo veías tú? ¿Con qué espíritu lo mirabas? Porque me sucedió a mí en septiembre, fuimos a grabar nosotros para la butaca y vi a mis sobrinos, nietos, con otra cara, con una cara de felicidad, de volver como que me volvieran a nacer. ¿Cómo fue la impresión tuya, como Cristian Servian, productor del circo, ante todos los que estaban trabajando ahí, con la garra que estaban trabajando? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? Yo creo que, como es el dicho que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y en ese sentido era que nosotros veíamos eso parado, con las luces apagadas. Ya el encender las luces ya era emocionante. Yo ponía el sonido y probábamos la música y verlo mi papá llorando afuera en su mesa sentado ya es fuerte. Es fuerte ver la emoción de ellos, ver la emoción de mis hijos, de mis sobrinos y de todos los artistas y los que no son artistas. La verdad que es algo muy fuerte porque uno se acostumbra y si bien yo en lo personal no quería volver a abrir las puertas porque también diciembre no es un mes bueno para el circo en la Argentina, pero sí insistió mucho mis hermanas, mi mamá, diciéndome que teníamos que hacer fuerza para volver. por más los artistas y la compañía entendían de que no estaba asegurado el éxito. Y también eso, mucha hermandad y mucho... Eso también nos da tranquilidad a nosotros de poder pelear codo a codo para que el show salga bien, para poder ofrecer lo mejor. Pero la verdad que sí, muy, muy emocionado. Es volver a hacer lo que nos gusta, es sentir esa adrenalina, el tener ese ida y vuelta porque también se podían preparar los espectáculos por streaming o por internet, pero yo creo que el público es lo que hace que un espectáculo de circo sea maravilloso. Entonces, entregar el corazón a esa gente que está en las butacas y ver la reacción en vivo y en directo y cautivar a los chicos, a los grandes, a los abuelos, es algo que no tiene precio, ¿no? Es un sentimiento muy fuerte. Ustedes lo saben y seguramente toda la gente que lo está viendo lo siente de la misma manera. Mira, yo creo que esta pandemia rescatemos... Nosotros los circenses somos positivos. Cuando se nos cae el circo no importa, lo arreglamos, lo subimos y aquí no ha pasado nada. Cuando nos vamos a una plaza decimos la próxima va a ir mejor o cuando la función está mala nos dicen no, mañana hay pago, mañana va a venir más gente. Entonces el circo es positivo. Pero esta pandemia nos sirvió para ubicarnos que somos todos seres humanos, normales, no hay nadie más poderoso que otros. Para mí lo que tú me estás diciendo de ver a tu padre emocionado hasta las lágrimas por volver a lo que es el circo, también lo vi cuando debutó el circo Gasca y ver a la gente ahí, verlo en directo como sollozaban. Raúl despidiendo la función emocionado hasta las lágrimas. Entonces eso lo ubica a todos los artistas grandes, pequeños, circo de todos los tamaños de que somos personas que estamos propensos a las emociones también y yo creo que por esa parte busquemos lo positivo. Nos centró en esa parte que ojalá nos haga ser mejores personas, nos haga ser mejores amigos y que nos haga un cambio en esto. ¿Cómo lo ves tú que eso nos va a servir o no? Yo creo que sí porque si bien en la orágine del trabajo y de ir a arreglar ciudades y de pelear con las tormentas y ver el éxito o tratar de que el circo cada vez se vea más bonito o mejorar el espectáculo, uno se olvida de lo que pasamos y lo que vivimos. Es como que chocamos con una realidad muy fuerte entonces eso hace que valoremos aún más todo todo lo que se hace porque empezamos a pensar también de que lo que hacíamos antes era mejor o la manera en la que trabajábamos o nos manejábamos y hoy estar pendiente de los protocolos estar con esa incertidumbre de volver pero no vamos a tener continuidad independientemente del éxito entonces es una realidad terrible que ha golpeado a mucha gente pero creo que no nos vamos a olvidar rápido va a volver toda la normalidad pero yo creo que esto va a quedar en la historia va a quedar como también aparte de ser todoterreno el circo tan fuerte y siempre ser positivo yo creo que esto es un paso más para decir hemos pasado una pandemia y hemos sobrevivido y seguimos teniendo fuerza esperanza y esperanza así que es como un mensaje que nos dejan a todos lo que yo veo ahora y que siempre lo he dicho en toda mi entrevista referirme a mis compañeros de circo yo para mí son heroicos desde los inicios cuando comenzaron una fuerza en todos los países del mundo porque el circo es uno solo todo le ha costado lo mismo la cuota de sacrificio y ver ahora la evolución que ha tenido el circo y nadie baja los brazos ver nosotros de repente porque a los amigos lo seguimos siempre y ver las publicaciones de Servian que de repente están vendiendo alguna camioneta están vendiendo algún camión y de repente hay otro circo que tiene su camioneta con verdura y otro con churro otro con panzanas confitadas o sea podemos decir sin ningún sin ningún temor que la gente de circo son heroicos artistas circenses por todo lo que han pasado y lo ha demostrado este dramático año 2020 que no lo vamos a olvidar ¿tú lo ves de esa forma Cristian como como se ha defendido el artista de circo los circos como gato de espalda para poder sobrevivir también? se cortó un poquito lo que hablaba pero más o menos entendí el cirquero está preparado para todo en cualquier trabajo quizás por ahí antes tenía un poquito de vergüenza un artista de circo de pararse en un semáforo o de salir a vender porque también tengamos en cuenta que el artista de circo siente y piensa mucho por el corazón entonces muy apasionado y también muy egocéntrico entonces en los momentos de estrellatos o de cuando puede lucirse en un gran espectáculo no digo que sea grande pero sí por ahí mira menos ese tipo de trabajos que hoy la realidad nos golpeó a todos y no tuvimos ningún problema en hacerlo si bien es difícil a mí me ha costado muchísimo entregar comida a la compañía e irme a un rincón a llorar porque uno ve una realidad que es tan dura diciendo no molestamos a nadie no hacemos nada malo llevamos alegría trabajamos duro nos sacrificamos duro y que esté pasando esto era como terrible son cosas que hay que sortear que hay que pasarla pero creo que también todos no solo los dueños del circo sino los artistas los integrantes quizás han valorado también más al circo porque muchos han tenido negocios ahora en estos momentos donde ha sido rentable para todos con su sacrificio con su disciplina con su trabajo pero la vida del circo no es rutinaria es apasionante se recorre se conoce entonces yo creo que va a seguir atrapando a la gente que está en el circo a los artistas a los dueños y vamos a seguir con más fuerza creo que esto ha hecho eso que es seguir más unidos en la familia en las compañías más comprensible más humilde creo que ha golpeado en diferentes maneras pero Dios quiera ojalá que sea para bien tú lo dijiste claro cada día se aprende algo nuevo y aquí aquí no fue cada día cada año aprendimos algo nuevo algo que ha sido dramático pero tú dijiste algo muy claro los circos se han reinventado para sobrevivir y aquí ha pasado un caso muy curioso felizmente cuando pensamos que esto se iba a convertir en una tragedia ya los preparamos los dirigentes porque los dirigentes somos para ir preparando lo que se viene y en qué vamos a colaborar en qué vamos a trabajar para que ningún circo zozobre ni pase hambre ningún compañero nos contamos con la gran sorpresa que los circos más pequeños a los cuales asistimos a través del sindicato y Emarsis con cuotas que el sindicato entregaba una cuota nosotros entregábamos también el bono Emarsis le pusimos hicimos un círculo de amigos o sea reinventándonos porque se veía venir feo de repente empiezan a salir todos con sus ventas y los circos más pequeños los circos más familiares lo han pasado estupendo de hecho el circo Cóndor que está de la familia Cáceres me decía Gastón este es el mejor invierno que hemos pasado no sé cuántos años durante la vida de este circo porque nosotros guardamos en invierno y sacamos la platita que ganábamos en el verano para comer y ahora la platita que teníamos del verano nos hemos sacado un peso y más encima estamos guardando plata a favor de esto hemos encontrado con otro circo que dice con las puras ventas yo me compré una camioneta para seguir vendiendo en Temuco salían tres camionetas a vender del circo de la familia González hoy salen siete camionetas para diferentes ciudades entonces prácticamente todos quieren volver a hacer lo que tú dices lo que el circo su pasión su vida pero también en los circos más familiares en su intimidad no le han pasado mal y eso hay que darle gracias a Dios al empuje que tenemos los circenses ¿en Argentina ha sido diferente o parecido ¿cuál es tu punto de vista Cristian? No yo lo que vi en Latinoamérica se vivió de la misma manera en Argentina igual muchas familias y muchos circos que que pudieron desenvolverse de buena manera haciendo diferentes trabajos arreglando terrenos transportando con los camiones vendiendo siempre con una onda muy positiva eso es lo que veía y 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 bueno pero 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 ahí sigo y bueno todos con la esperanza de volver y y ya muchos han levantado las torres han levantado las carpas y en diferentes lugares para hacer temporada si bien se vuelve todo a fase uno por lo menos es lo que se comenta a nivel política eh a pesar de eso nosotros tenemos la esperanza de de tener un enero y febrero bueno de poder poner todas las ganas para para brindar lo que nos gusta lo que sabemos hacer y y después bueno esperar dios quiera rezamos para que en caso de que vuelva a fase uno que sea poquito tiempo y retomamos retomemos la actividad y no solo nosotros porque ahora se vio también eso esa hermandad de parte de los cirqueros eh a nivel latinoamérica a nivel mundial y eso sí me gustó mucho el poder ver que por más que los circos de Europa vemos que son impactantes o que tienen apoyo del gobierno todos pasamos por la misma realidad entonces eh es difícil para para mucho para diferentes rubros pero bueno si bien el cirquero siempre se sacrifica permanentemente siempre está peleando contra el tiempo en la interperie peligrando en la ruta en los números típicos de circo eh que pase esto ya es como mucho pero bueno hay que seguir teniendo esperanza y y no salir desesperado a no querer eh yo creo que con más experiencia más tranquilidad ir paso a paso ir firme para poder hacer las cosas bien y y seguir haciendo esto ¿no? circo eh la misma pregunta pero la otra parte que te dije la vamos a ir en dos partes que se nos alargó porque para hablar de circo hay mucho tema eh la otra parte que es tan importante como los artistas del circo porque sin ello no podríamos ser circo con el público ¿cómo ves tú la vuelta ya hablamos de la vuelta de los artistas veamos ahora la vuelta del público al circo ¿cómo la viste tú el independiente que sea más o menos sino la gente que fue a las primeras funciones ¿con qué ánimo vuelven al circo? ¿vuelven con el mismo ánimo con más ánimo ¿cómo lo ves? Sí con más ánimo con más comprensión yo creo que va a ser un éxito a nivel mundial cuando la situación es difícil la gente busca divertirse busca salir también ellos vivieron una situación terrible estando prácticamente en cautiverio y si bien mucha gente tenía sus sus trabajos normales muchas que no pero en estos momentos así yo creo que la gente no va a pensar en viajar al exterior o o comprarse algo grande sino va a disfrutar porque es lo que nos dejó esta pandemia el el pedir tener salud la familia unida y poder comer un plato de comida tranquilo entonces bienvenido entonces creo que el pueblo en Latinoamérica en el mundo se va a volcar a los circos porque es un espectáculo dentro de todo lo que se ve es el que el que cautiva a la familia es difícil encontrar un espectáculo que pueda ir toda la familia y entretenerlos entonces yo creo que va a ser es parte de la tradición el circo es esto es familia entonces creo que va a tener mucho éxito siento eso porque lo vi lo vi la gente con mucha emoción aplaudiendo de pie en el final apoyándonos inclusive sin tener la carpa trabajando al aire libre pero ven ven el entusiasmo de los artistas ven que también tratamos de hacer un espectáculo digno y creo que eso también es la clave por más que sea un circo pequeño mediano grande ver que los artistas pueden tener más talentos o menos pero que tengan ese amor esa pasión que eso llega la gente no es que el público no se da cuenta todo lo contrario la gente lo siente y eso hace también que el circo siga teniendo éxito mira me están llegando muchos mensajes voy a leer algunos pocos para que no se nos junten tanto el señor Atocha te manda muchos saludos desde México el señor Atocha saludos dice también al señor Joaquín dice Manolo y Gladys los gatitos y están pendientes a lo que estás hablando de hecho quería mandarte un mensaje no se nos dio justo por un pequeño detalle pero te quieren mucho y tienen mucha gratitud por los años que estuvieron con ustedes Cototín dice hermoso mensaje del circo Servian Nicolás Acevedo me da pena por todos los circos que no podrán trabajar y funcionar más encima en Navidad me da bastante nostalgia pero hay que tener la tranquilidad para volver e ir a todos los circos dice qué lindo mensaje del circo Servian yo nunca lo había escuchado ese es el video que dimos antes de la entrevista tuya que quedó la gente prendida saludo felicidades para la Jojito y la familia le mandan muchos saludos saludos Bastián Guillermo Garrido desde Alto Oficio dice Manolo Gladys Cristian el mejor amigo el mejor director del circo del mejor circo argentino te queremos mucho Cristian los gatitos dice un beso grande un beso grande muchos saludos te mandan tus colegas del chat saludo a Cristian Servian dice quiero aprovechar para mandar un beso grande a todos ellos si quisieron mucho más ameno esta pandemia divirtiéndonos conteniéndonos pasando y exportando las horas así que un beso grande para todos ellos si bien no los conozco personalmente pero ya somos como hermanos quiero mandar un beso grande a todos y a Raúl a todos por ahí en especial a Pastelito que fue también que me ayudó muchísimo con este video así que un abrazo grande a Pastelito y su familia también dice Agustín Maluenda Cristian y su familia pioneros en la evolución del circo en Argentina con espectáculo de calidad y formatos teatral es su profesionalismo en sus mejores montajes y producciones y en mi opinión el mejor en Latinoamérica está la familia argentina le hace muy bien al circo te quiero mucho amigo dice Agustín y yo me conto en eso Cristian puedo dar mérito y fe a lo que dice mi sobrino yo soy amigo de ustedes pero eso no involucra la amistad al ojo crítico del técnico que uno es de circo yo quiero felicitarlo por haber logrado evolucionar el circo de tal manera que hoy está considerado uno de los mejores circos de Argentina el de ustedes y es gracias al esfuerzo que han hecho todos mancomunados familia papá mamá hermanos los cuñados o sea eso demuestra que la unidad hace la fuerza y ustedes lo comprobaron de esa manera y son muy respetados a través de América por eso comparto totalmente desde la Araucanía Roger Filomeno el Guaso Filomeno tuvo la oportunidad de conocer al circo Servian en Córdoba el 2019 un lujo de circo todos sus artistas y staff técnicos muy profesionales Juan Navarrete dice saludo Cristian Servian la gente yo creo que cuando se hace algo bien después se logra una gran cosecha y ustedes sembraron bien y hoy están teniendo una gran cosecha ese es el éxito el secreto del éxito que no debería ser ni un secreto porque el que trabaja con mucho esmero tiene que salir adelante ¿lo piensas así tú o no? Sí la verdad que sí y y es muy lindo poder recibir esto porque se puede recibir del público o de la gente que nos viene a ver pero recibirlo de los colegas y de los amigos es emocionante porque trabajamos para eso y todos hacemos lo mismo en diferente manera en diferente estilo pero todos queremos eso progresar presentar algo bonito encantar a la gente al público entonces es bonito recibirlo de ustedes casualmente estoy en la ciudad de Mendoza terminando ya de cerrar para la temporada de verano y recordaba cuando ustedes venían cuando vinieron y nos conocimos por primera vez en el momento cuando conocí a Pastelito y a Gastón Chico y salimos a recorrer me abrazó Gastón vamos a conocer el circo y recorriendo mostrándole los animales en ese momento y me decía él que se admiraba de que teníamos un circo grande y que nos faltaba una carpa tensionada que yo me acuerdo sus palabras cuando habló con mi papá y le dijo acuérdate que va a cambiar la recaudación cuando hagas una carpa tensionada y fue algo diferente de hacer ese paso en Argentina porque si bien nosotros tenemos el problema con las tormentas con los vientos era como algo raro y nadie hacía ese paso y todos se preguntaban si iba a funcionar o no entonces ser pionero en eso de poder traer por primera vez una carpa colgada en la Argentina y que de ahí ya ahora la mayoría de los circos argentinos tienen diferentes diseños pero se han modernizado también es algo bonito es algo bonito que nosotros lo vemos desde ese punto nosotros vamos al circo de usted y quedamos encantados con sus carpas con un circo de tradición con el lujo de pastelito y con los circos de Argentina también ha venido el circo del ánima que es un lujo impresionante el circo Rodas que tiene un material también impactante y circos medianos y chicos que siempre tienen algo entonces yo creo que eso es también parte del éxito del circo Servian siempre ver admirar reconocer y tratar de seguir trabajando por nuestra cuenta sin querer tapar a nadie sin hacer mal a nadie y si uno tiene un estilo bien sin querer competir entonces yo creo que nosotros por el camino nuestro hicimos cosas que hoy las vemos como muy locas por decir tener tanto material tantas cosas que arrastrar y no tener un circo más simple y más comercial en el momento de la pandemia nos planteamos eso y mi papá con más experiencia y más tranquilidad nos decía bueno hay que hacer esto y esto como que somos medio tercos en ese sentido seguimos fuerte con grandes compañías y con acá mismo vamos a volver a armar la capa italiana en Mendoza y con el show completo entonces estamos viendo a ver si vamos a contratar a Pastelito para que venga o su sobrino tirando sus pasadas así que ahí estamos peleando contrato con los dos a ver cuáles no con mi nieto no van a llegar a ni un acuerdo está muy caro está muy humeado de acuerdo a la evolución que ustedes han tenido yo tengo un hermoso recuerdo yo la verdad que tengo que confesarlo yo tengo un gran cariño por Jorge Servian por esa humildad que ha tenido toda la vida y él ha evolucionado ha crecido él dice nos quitaba los animales ahora tenemos los camiones para mostrar porque esa es nuestra exhibición afuera en vez de de los animales que teníamos y les cuento razón pero yo hay algo que te quiero confesar cuando tuvimos siempre hicimos una amistad en Mendoza que siguió por mucho tiempo a través del teléfono de internet y conversamos mucho el asunto el cambio de la carpa como tenía que ser y los problemas que tuvo él para debutar su primer carpa su primer material que debutó en Mar del Plata y él demoró como tres años y nunca yo le perdí la pista en esos tres años esto me lo contó a mí y el negro Jordi me lo dijo a mí en Chile lo que haya sucedido cuando ustedes debutan en el circo en Mar del Plata fueron mucha gente ahí al debut a la premia de todo el material y Jorge sale y dice empieza a agradecerle a mucha gente y a uno de los primeros que agradece dice a su amigo Gastón Malhuenda de Chile dice este huevón dijo este boludo no le agradece a los que estamos sentados ahí te agradece a ti que estás a miles de kilómetros y sabes que eso me llegó al alma porque no me lo dijo Jorge no me lo dijo nadie me lo dijo con mucho cariño y en buena onda el negro Jordi y por eso te digo que me conecté mentalmente con mi amigo Jorge Servian en ese por ese por esa accionar porque los circenses tenemos que tener esa memoria no olvidarnos de las cosas y tu padre no tiene mala memoria se acordó en un momento muy crucial Cristian me cae una duda se me estaba quedando un hermoso mensaje que no puedo dejar de leer porque dice es de una gran persona una persona muy querida acá en Chile que es Sergio Parada González Checho Chico y Chechito te dice la grandeza de un hombre se reconoce en su humildad saludos a Cristian Servian y a todo ese tremendo equipo de trabajo que es su familia te lo manda con mucho cariño Checho Chico un beso grande un beso grande que creo que hoy fue abuelo por segunda vez sí creo que sí que ha nacido ha nacido su nietito no sé si está en Europa creo que la hija de él tu familia mira lo más increíble que sucede en Chile yo creo que no sé si en Argentina los niños siguen siendo niños hasta cuando son hasta abuelos para los de mi generación conocimos a Don Checho Parada y conocimos a Chechito a Chechito mira Chechito ya es abuelo y para nosotros para mucho no hablamos de Checho hablamos de Chechito y él ya es abuelo el Chechito ahora es su hijo Paolo entonces pero seguimos con eso yo quiero felicitar a Checho porque es una gran persona un gran hombre y que ahora es abuelo una vez más muchas felicitaciones pero ocurre eso en Chile allá en Argentina es igual con los artistas sigue ese trato sigue es igual de la misma manera se los nombra así con ese cariño y es verdad es como si fuera que tienen 15 años o 20 años y ya son gente grande que quiero aprovechar también para mandar un beso al cielo a Don Checho Parada quien fue el primer animador del Circo Servian una persona que no solo que bueno que alguien que deja algo fuerte como amante del circo a nosotros nos ha dejado enseñanza no solo en la parte artística sino en lo personal he tenido una relación de padre e hijo de conversar y de darnos consejos cuando nos estábamos separando del Circo cuando iniciamos con el Circo Servian el pincel a pintar los semis o ponerse los guantes cortados para desarmar y armar la jaula de los animales alguien con muy pasión y que nos ha dejado también una enseñanza a nivel función porque si bien yo ya lo de mi mi espuelo mis tíos mi papá él también como que hace un cambio en el espectáculo y también el poder aprender si bien hoy tratamos de evolucionar siempre nos ha quedado de tener grandes actos medianos pero siempre haciendo un espectáculo dinámico que cautiva al público y siempre agradezco tanto con Parada como con su hijo con Jano con toda la familia que los queremos con el corazón que hemos pasado no mucho tiempo fueron pocos años pero esas amistades que perduran y tengo muchísimas ganas de verlo y encontrarnos y darnos algo muy emocionante para nosotros la ida a Chile el poder tener a Don Checho en el palco para nosotros fue algo hermoso hermoso dejó un gran legado acá sus hijos son excelentes profesionales Jano y Checho son excelentes y mira a sus nietos para donde van también Paolo un extraordinario artista pero gente que se le quiere mucho acá está Antonio Cárdenas dice un abrazo gigante para mi gran amigo Cristian una gran persona al igual que toda su hermosa familia dice Nicolás Acevedo dice un gran saludo Raúl Gasca espero que la pandemia pase a todo esto para volver a ver su circo le mandan saludos a Raúl saludos a Cristian Servian dice Agustín Agustín Maluenda dice compadre Raúl ahí está el compadre Raúl sanándole saludos mira aquí Fabián mi amigo Fabián López dice abrazo a Cristian luchador y le pusieron todo en la reapertura y en la peor fecha felicitaciones a toda la familia Servian Fabián López escribió un artículo en internet hablando maravilla y emocionado del circo Servian así que ahí está el saludo directo que te lo manda ahora a ti sí un beso grande para él la verdad que sí nos emocionó también a nosotros porque él también con esa duda con el circo y creo que pasa eso ver a otro circo que ya está funcionando no por el hecho de que uno funcione y otro no sino es como una una idea de decir vamos que se puede vamos gana y tratemos de salir adelante aprovecho para mandar un saludo a Fabián a Toño Cárdenas Choricito que es como mi hermano acá en Argentina también una persona que admiro y y eso también nosotros creo que el circo que abre en cualquier lugar del mundo si bien muchas veces está la competencia entre los circos de sacarse las plantas creo que todos los circos y los cirqueros quieren eso deseamos eso porque sabemos lo que estamos lo que están viviendo lo que están varados entonces yo creo que es algo que se siente por lo menos yo personalmente lo siento así desearía que todos los circos vuelvan tanto en Argentina como en Chile Colombia México que también estoy viendo que en Brasil están volviendo a fase 1 y la verdad que es lamentable esa situación así que ojalá Dios quiera que esto pase rápido y que todos volvamos a hacer lo que nos gusta desde Brasil con a Roberto Robatini muchos saludos te manda y mi sobrino Agustín dice un saludo grande Cristian siempre fue mi amigo desde que fuimos a Mendoza con mi tío Gastón nunca más dejamos de hablar y le contaba todos mis sueños siempre me apoyó Yoconda Ruiz dice buenas noches amigo Gastón mucha bendición a todos sus invitados o sea estamos viendo muy bonitos mensajes esa es la idea podernos comunicar a través de la Leona con toda la gente que pueda interactuar mi pregunta ¿cuántos circos hoy en la Argentina están haciendo el mismo loco que está haciendo el circo Servian de sacar adelante el circo en diciembre que es un mes difícil para los circos no solo en Argentina en todas partes entonces ustedes están heroicamente volviendo al circo en diciembre bueno ahora en diciembre todos se estaban preparando pero tenían dificultades por ahí en las ciudades o provincias donde estaban el circo mundial que es el circo de mi familia también en el norte allá cerca de Tucumán pudieron reabrir con carpa creo que otro circo de Mario Sifón si bien no recuerdo también volvió por la provincia de Santa Fe y bueno muchos ya están proyectando el circo del ánima creo que vuelve el cirque 21 360 vuelve también el 25 de diciembre Fabián López creo que también para la temporada de verano el circo Luxo que está en Miramar muchos circos el safari en el norte muchos se están preparando para la reapertura quizás algunos esperaron porque saben que el mes de diciembre es un mes que ya hace más de 25 años que decidimos nosotros en lo personal parar el circo ese mes para pasar la fiesta y descansar un poco pero bueno ahora yo creo que con tanto tiempo que estuvimos para descansar 9, 10 meses descansando creo que estamos muy descansados ahora estamos muy descansados estamos muy descansados ahora me queda una curiosidad el circo argentino tuvo un momento cúspide como fue están en primera línea en circo en espectáculo en en infraestructura en América y de repente cuando viene todo el problema de los animales y viene un bajón terrible que muchos empiezan a vender los circos a comprarse maquinaria para hacer parte de entretenciones y viene un bajón increíble en Argentina donde todos los circos querían salir a sus alrededores porque la cosa no andaba bien pero hoy está reviviendo Laurel y Argentina y tiene unos circos muy hermosos ¿cómo ves tú ese proceso que está viviendo Argentina hoy ¿cómo lo ves a futuro? tenemos un pequeño un pequeño problema de ahí sí ¿me escuchas? ¿me escuchas Cristian? ¿me escuchas? de internet ¿me escuchas? espere un poquito estamos saliendo con una interferencia ¿me escuchas bien? lo vamos a solucionar inmediatamente estamos saliendo con problemas entonces lo vamos a solucionar inmediatamente ahí lo estamos volviendo estamos hablando estamos hablando con Cristian Servian productor del circo Servian de la familia Servian uno de los circos más importantes del país hermano de Argentina y estamos precisamente hablando de la evolución que ha tenido el circo estos últimos tiempos donde de ser un líder del circo en América tuvo un bajón que los circos se dejaron estar pero estos últimos años han vuelto en gloria y majestad y así como está el circo Servian está el cirque 21 lo mismo que está recién hablando el circo de la ánima y tantos circos hermosos que están saliendo hoy en la Argentina para que Argentina vuelva a ser a su sitial que siempre estuvo en América siendo circo predilecto y también por supuesto hablar del del circo Servian que el cual ha sido un baluarte en esta como lo dijo pastelito más arriba ha sido un baluarte en la en la superación del circo argentino a través de su infraestructura a través de su espectáculo estuvimos dando una vuelta por Argentina y vimos por ahí los tremendos circos que están trabajando en temporal mismo circo se me olvidaba el circo Roda de nuestro querido amigo Georgi que es un ejemplo a seguir su constancia y su inteligencia para el marketing el hombre que empapela las ciudades con los bonos para cuando llega y es famoso su éxito también ha tenido grandes artistas en su espectáculo y ahí estamos recuperando la señal con Cristian ¿me escuchas bien Cristian ahora? Cristian perfecto perfecto tuve una pequeña un pequeño problema pero ahí se volvió a salir nuevamente algo está pasando pero yo sigo hablando algo del circo argentino y toda su evolución también Cristian el circo Servian dio una vuelta por Chile una vuelta rápida no estuvo en la mejor época también en Chile pero volvió en Gloria y Máquestá Argentina para seguir haciendo sus giras y la pandemia vimos también que junto a todos los circos trasandinos también hicieron sus propias pymes y vimos en muchos audios en muchos videos que nos llegaban también ellos haciendo el comercio en vehículos tratando de llevar adelante la sobrevivencia y lo hicieron muy bien y aquí vemos a Cristian que también además de ser mago de ser multifacético en su circo también es representante porque ahora está en Mendoza y ojalá que le vaya muy bien para tener el circo pronto y ojalá que se normalice todo capaz que hasta nos demos una vuelta por Mendoza que nos haría muy bien un paseo para allá para salir de todo para ir a las tinajas para ir a todas esas partes ahí ¿me escuchas ahí? ¿cómo estás ahora? ¿volvemos bien? ¿volvemos bien? Yo lo escuché todo el tiempo lo escuché permanentemente esta parte uno tiene que ir alargando ahí rellenando para que la cosa camine usted es el número uno para tapar baches el número uno por ahí aparece mi hermana Bernardita diciendo toca Juaco hay una historia dice de la familia hace muchos años cuando el circo era pequeño y los músicos tocaban afuera del circo entonces salía mi familia y entonces se venía un grupo en el campo que venían acercando y decían toca Juaco vienen dos toca y ahí se ponían los músicos afuera del circo y los tipos ni siquiera miraban pasaban de largo no toquen más ya se pasaron de largo entonces eso ha quedado en la historia entonces aquí cuando pasa cuando hay poco público toca Juaco en todos los circos toca Juaco y mi hermanita Bernardita siempre cuando ve esto me dice toca Juaco va a ir alargando ahí no va a alargar a tocar el bache claro ahí se nota el bache Cristian dime una cosa toda esta parafernalia que se ha visto en el circo serviano estos últimos años porque ha sido parafernalia en cuanto a espectáculos en cuanto a colores en cuanto a infraestructura en cuanto a producción que ha sido espectacular y le ha dado un vuelco un vuelco completo a la actividad circense no solo al circo serviano sino de Argentina ya vemos que todos están tomando un rumbo muy parecido en Argentina yo lo vi no me cuentan cuentos ¿cómo te ha tomado a ti eso de repente no hay animales y hay que producir musicales hay que hacer producciones ¿cómo lo tomaron ese cambio brusco que hubo para poder seguir adelante? en realidad fue más que nada tristeza dejar los animales pero el cambio no fue brusco porque ya veníamos encaminándonos por ese lado el mérito grande de todo esto es el de mi papá porque si bien él ha sido yo lo admiro mucho porque él no ha tenido mucha relación con los circos extranjeros no ha visto muchos circos en el mundo y siempre dentro de su círculo cerrado trabajando duro en el circo de su padre siempre ha salido y ha sido como muy valiente de comprar cosas de hacer de que le den a pagar y de siempre tratar de hacer las cosas grandes en un momento yo le digo quiero hacer magia pero de grandes ilusiones y él siempre apoyándome le dije vi un mago holandés que hace 5 minutos de magia rápida y quiero esos aparatos no, hace el helicóptero siempre como que mi papá fue a lo grande y eso hizo que también nosotros siguiéramos y asumiéramos esa responsabilidad que yo creo por eso los circos que progresan se mantienen no solo por la unión de la familia sino por la capacidad de sacrificio porque hay cirqueros que por ahí lo que no quieren es renegar y dicen no, yo soy chica y no soy artista porque es muy caro entonces yo creo que ahí es donde se empieza a bajar el nivel los que ya quedan en este nivel y como negocio es rentable y es bueno y no los critico pero bueno nosotros siempre tuvimos eso de sacrificarnos mucho de trabajar duro y de soñar en grande porque acá en la Argentina tenemos eso de que la devaluación de que el dólar siempre se sube de que no podemos competir con nada siempre todo mucho a pulmón entonces peleamos con las tormentas peleamos en la ruta peleamos con las autoridades siempre tratando de de mostrar algo bonito para lo que en realidad el bolsillo da porque por más que que el circo tiene las recaudaciones diferentes a las de otros entonces que valorable para los circos argentinos si bien ha bajado hace muchos años el nivel yo creo que hoy por hoy se están preocupando mucho los materiales en presentar cosas también que para mí es lo fundamental entonces cuando empezamos a cambiar un poco el tipo que llega para cambiar el hilo de los payasos que era lo que se necesitaba ir por un payaso mudo la esencia del payaso chileno diferente a lo que sacamos el locutor después sacamos definitivamente el locutor y bueno fuimos cambiando el estilo la música queriendo hacer una copia en muchísima menor escala del Cirque du Soleil y quien termina de rematar es Flavio Mendoza cuando cuando él quiere llevar el circo a Buenos Aires y por ese estilo que sin ningún lugar en el país es un creativo y puede ser lo que él hace en el baleo o en un evento es una persona que se maneja a nivel internacional muy admirable entonces entonces le ha dado un toque fuerte en el show un cambio estético y una promoción muy fuerte a nivel nacional entonces es algo también para nosotros contra nosotros mismos porque estamos llegando nos pasó en la ciudad de Salta llevamos en una temporada un malabarista ruso que había estado en el Cirque du Soleil después llegó Michel Cárdenas llegaron los caludas llegaron las motos voladoras entonces yo hablaba con mi papá es difícil lo que estamos haciendo porque estamos compitiendo contra nosotros mismos si el espectáculo baja el nivel y la gente va a decir no me gustaba más el otro espectáculo entonces es algo que nosotros asumimos igual porque tenemos la fe de poder seguir mostrando algo bonito si bien es muy sacrificado cuesta mucho pero tenemos ese amor por el Circo que es más fuerte que todo Cristian este cambio todo como ha ido evolucionando el sistema del Circo Servian tu familia tú tienes una tú tienes un gran tesoro a tu lado que están tus dos padres trabajar en lo que a uno le gusta y estar con los papás al lado eso sí que es tener un gran tesoro y tener ser privilegiado en la vida pero te ha hecho feliz este cambio tú te estabilizaste en cuanto superaste lo de los animales que es muy triste como tú lo dijiste pero ¿eres feliz con este sistema como están trabajando en el Circo Servian? Sí en realidad sí nos gusta mucho si bien amamos el Circo tradicional el Circo del Locutor el Ringling los animales somos muy fanáticos también del Cirque du Soleil y eso lo quiere decir porque en realidad mostramos una estética de circo pero manteniendo la esencia tradicional el triple salto mortal en el trapecio cinco motociclistas en el globo malabarista sigue siendo lo mismo por ahí disfrazado de otra forma o con otra velocidad o con otra con otra ambientación en realidad el Circo es por eso que sigue cautivando usted en su país Patelito el Raúl los vasque en Estados Unidos porque se mantiene a pesar de que cada uno tiene su estilo se mantiene lo tradicional que nunca pasa de moda y como le decía anteriormente para mí el Circo porque el abuelo viene a traer a su nieto por ahí viendo lo mismo que vio él cuando era chico con su padre o con su abuelo entonces por eso que el Circo si bien la tecnología se está apodando del ser humano si bien hay cosas y los monopolios y todo lo que se hace va matando una moda mata la otra es por eso que el Circo a pesar de que de que sea golpeado también en muchos países de que le saque los animales y todo sigue sobreviviendo y también hay que sobrevivir al Circo son las familias tradicionales de Circo porque yo he visto muchos casos de mucha gente que tiene mucho dinero o que quieren probar el Circo como negocio y lo hacen y lo hacen muy bien y quizás mejor que nosotros que somos de familia de Circo pero no tienen continuidad porque ellos pueden hacer otro negocio y si no es intentable como el Circo pero tienen otra tranquilidad no reniegan con la gente no reniegan con el sacrificio lo dejan entonces yo creo que eso va a ser que a nivel mundial por eso tenemos que inculcarle a las generaciones a los chicos a nuestros hijos la pasión y la responsabilidad si bien mis hijos se criaron con un circo grande enseñarle la disciplina del trabajo enseñarle que las cosas cuestan para que no crean que es color de rosa empleado que ve que es todo bonito color y luces y el circo hermoso y vienen y están dos o tres días y se van porque sinceramente la vida del circo es sacrificada tiene uno que sentirlo mucho ser muy apasionado para poder seguir y para seguir apostando y para poder seguir manteniéndolo más en estos tiempos con tanta competencia Cristian ha hecho de todo en el circo a pesar de ser joven ¿tienes algún sueño que cumplir todavía? a pesar de ahora soy picaplay como me dicen eso con lo que más me molesta en el chat me dicen que yo no soy artista no fui artista que solo pico el play vuelven loco con eso ya hace como tres años que me vuelven loco Don Gastón sinceramente lo que nosotros nos fuimos proponiendo se fue cumpliendo y también y progresando a paso agigantado y llevando lindos espectáculos con la unión de la familia y lo que lo que pasó en Chile para nosotros fue una enseñanza grandísima el que no haya ido bien en Chile y perder y poner ganas y salir adelante esta pandemia no fue nada comparado con lo que fue en Chile si cuando volvimos de Chile sabíamos que teníamos la tranquilidad de seguir trabajando por nuestro país que eso ahora no lo tenemos no sabemos si hay continuidad o no pero como sueño mi sueño es que siga teniendo salud y sigamos unidos y nosotros poder hacer un lindo ambiente en nuestro circo que haya armonía y que la gente se ponga y transpire la camiseta y sienta el circo como nosotros por lo menos el tiempo que nos está acompañando así como un sueño grande no solo eso mantener esto y seguir adelante te felicito por tu por tu espíritu circense que tiene base en el corazón y por lo que habla aquí no sé aquí se están haciendo tallas internas entre los compadres Raúl Gasca y Agustín se están riendo tienen su propio La Leona TV la tienen ellos y por interno ahí donde andan y se están echando tallas internas su propio pasado tienen su propia se están Cristian yo quiero agradecerte cariñosamente que me hayas concedido esta entrevista porque era importante tener a a Cristian Servian acá en en La Leona TV era importante saber a través del del mismo protagonista lo que lo que sucede en torno a la Argentina yo quiero desearte muchas felicidades quiero desearte mucho éxito con el con el circo circo Servian ojalá que todo le sea muy exitoso cariños para ti para tu padre tu madre tus hermanos para tus cuñados para Vicente Ventura y para toda la gente eh quiero que te despidas de toda tu toda la gente que te conocemos y te tenemos mucho cariño Cristian a través de La Leona te están viendo a través de toda América Mucho felicitar los programas si bien ya es un año que lo hace el poder juntar a los cirqueros poder comunicar hacerlos así muy bueno este tiempo y seguramente los circos que vuelvan a trabajar van a seguir prendidos más profundamente a las personas de circo quiero mandarle un beso a toda la familia a sus hijos que los conozco a todos a don Agustín a Pastelito a toda su familia de Chile cirqueros de Argentina a Raúl a todo el chat a México a Estados Unidos a bueno amigos por Japón por China toda la gente de circo que Dios quiera que todo hace que volvamos ruedos y que podamos hacer lo que nos gusta que todos en realidad que no solo abran algunos que puedan todos tener la fuerza de salir adelante en un momento malo pero usarlo para amar más al circo y para seguir a aquellas personas que nos vienen a ver un cariño grande un beso grande para todos ustedes se los quieren yo quiero antes que terminemos la entrevista porque el otro día me cobró sentimiento a nuestro corresponsal en Argentina que es amante del circo y no tiene nada que ver con circo porque es panadero es de Río Segundo el señor Rodrigo Rodrigo Valdés Vargas es el que nuestro corresponsal fue el que primero hizo contacto con Cristian el otro día con Toñito Cárdenas siempre está ahí en la palestra ha querido siempre tener a Vicente siempre ha querido tener a Vicente Ventura en la Leona y Vicente bajo perfil se nos arranca un poco pero esa es su meta parece su sueño cuesta cuesta que hable pero el panadero es un divino un divino un chileno bien cirquero si bien no es de circo pero se ha hecho querer por toda la gente de circo que ha pasado por su ciudad por Río Segundo Córdoba y una gran persona así que un beso grande para él ya me estaba olvidando si yo también me olvido y después me cobra sentimiento a mí el otro día así que ¿qué pasó? Agustín te manda muchos saludos y dice que saludo al tío Jorge un líder de su familia capo y con una energía increíble pienso lo mismo porque tu padre es un líder y es un capo de capos en la Argentina y le tengo mucho cariño muchas gracias por estar con nosotros mucho éxito a uno de los no voy a decir al más importante para no tener problemas con los otros compañeros que están viendo con uno de los circos más importantes de Argentina como es el circo Servian muchas felicidades y nos vemos en Mendoza nos vemos en Mendoza nos vemos en Mendoza adiós 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 hemos tenido hoy en la Leona TV a uno de los grandes del circo latinoamericano como es Cristian Servian que va en la continuidad del capo de los capos como dijimos a Jorge Servian y Cristian va en esa continuidad va en el gran legado que tiene Jorge para Latinoamérica queridos amigos hoy queremos hacer un alto en la entrevista en directo porque tenemos hermosos recuerdos de nuestra estadía en Brasil en Brasil en la temporada que hicimos el gran congreso 2019 fuimos a diferentes partes cuando duró el congreso y en homenaje al congreso de Brasil y preparando alistando maletas para irnos a México 2021 hoy recordamos el circo ilusión donde está el chileno Conee Pontigo y recordamos al circo Las Vegas donde están los chilenos Juan Carlos Zugalde y está el Liche Chico queridos amigos aquí está recordando el congreso Brasil 2019 en Campinas Brasil un saludo cordial para todos ellos los chilenos que se encuentran Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amigos de La Lera TV, hoy hemos tenido una hermosa nota a través de estos días que estamos en el Congreso con E. Pontico. Gracias por ver el video. Nos vemos entonces en el Congreso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Cómo se ha sentido usted como extranjero? ¿Cómo se trata al extranjero legal? Aquí, Liche, el gremio oficense brasileño, ¿cómo trata al extranjero? Mira, gracias a Dios bien. Gracias. ¿Te da nostalgia cuando te acuerdas de Chile? Sí, sí, da nostalgia porque hay veces que converso por ahí, por la internet con mis amigos, trapecistas, familia, y ahí uno se acuerda de aquellas cosas que uno usa en la juventud. Entonces uno da esa nostalgia, ¿no? Da ganas, quiero ir, quiero ir, quiero ir mañana, quiero ir después, ¿cómo lo hago? Y así, es bonito, es bonito, no me acuerdo. Me gustaría volver porque desde que yo vine para acá yo no he vuelto allá. Y me gustaría visitar a mis amigos y estar un tiempo ahí, compartir un momento juntos con todos mis amigos en Chile. Y así. Juan Carlos, ¿qué es lo que extrañaste tú en Chile después de tantos años? Años, años, años. Porque no voy a Chile desde el año 78. Nunca más volví. Pero da nostalgia. Muchos recuerdos, muchos amigos. ¿Tu familia? Familia, mucha familia, amigos. Y da nostalgia de ir para Chile. Dime, con tantos años, con tantos años en Brasil, los circenses brasileños, ¿te consideran brasileño? Sí, claro. Ya no eres chileno, tú eres más brasileño que nosotros. Oye, estuvimos viendo la rutina y ¿cómo lo haces para hablar español y la gente te entiende el español? Viste que entiendes. Uno habla español y uno habla calmado. Que si lo habláis rápido, no te entiendes. Entonces lo habláis calmado. Y después el hijo mío, como él habla portugués, él ya traduce la hueá. Al principio, al comienzo fue difícil porque era un, ¿cómo se dice? Un idioma muy difícil. Es medio difícil. Sí. ¿Te gustó el inserido, no? Sí, me gustó. La música, siempre me gustó la música. Entonces fue un medio de escuchar música y ver noticias. Aprender más rápido, ¿no? Y leer el diario. Ah, también. Claro, así te ayuda mucho. Va leyendo ahí. ¿A quién le empezaste a trabajar en la música? No sé, pero igual nada. ¿A quién le empezaste a trabajar? Ah, yo trabajo. Mira, yo tenía, que yo me acuerde, cuatro años. Antes que moría de mi papá, yo trabajé con mi papá. ¿Y qué hiciste? Del señor Eladio. Ya se llamaba Real de Bengala, ¿no? Se llamaba. Ya se llamaba Real de Bengala, sí, don Eladio. ¿Qué le hiciste, te acuerdas? El Cuco. Ah. Pero antes. Y yo sabía así. ¿Te hiciste el piano? No, este hueón. No estaba el Viruta. No estaba el Viruta. No, pues yo hice... El Cuco lo hice forzado, po. Porque Real de Bengala tenía a la Elena y a la Sandra. Y la Sandra hacía el bailao, taran, 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 taran. Y yo era el que toneaba. Ya. Entonces viste que la iba haciendo así. ¿Tú lo primero que hiciste fue Tania? Claro. Yo también fui lo primero que hice. Y ahí yo salí. En el circo de tu abuelita. Ahí en tu abuelita. En el circo de la lagartija. Ahí en ese era. Lo dijo a los lagartijas que están viendo. El circo de la lagartija. Ahí ella estaba con el señor... Alegría. Alegría. Señora Alegría. Justamente. En el circo de la lagartija. Y de ahí yo... Hubo una eventualidad. Mi mamá de mi... Toe payaso también muy jovencito. Y tuve que... A toniar. Tuve que enchar a toniar a la... A tu tía Amanda. A la tía tuya, ¿cierto? A la Amanda. A la Amanda, claro. Yo la de ellos la primera que toniar. Y después salía el sordimudo y mi mamá sentaba en la plaza y me estaba soblando. El otro día llegó un gran Tonio a firmar la parte cómica que fue con Dorito. Con Dorito. Y mi tío... Oye, te deja contarte. Ya entra la Sandra. Ya. Yo la matiné. Ahí yo voy y le hago así y la Sandra se va. Ahí yo me hago el Tonio. Y viste que se le caen los pantalones y casca. Y yo estaba sin calzoncillo. Sí, yo voy. Me escondía bajo la cama. Me escondía bajo la cama y lloraba. Y mi mamá, vamos a hacer el cuco. ¿Qué es el cuco con mi mamá? Ahí es el cuco con mi mamá. ¿Qué es lo primero que hiciste tú? Entonces... Y lo primero que hice yo fue hacerle fuerte a la Lexi en la cama elástica. ¿Pero la fuerza... ¿Ponerle de postor así? Sí, sí. A la Lexi cuando comencé. ¿Qué la tenías tú? Yo creo que unos 14, 15 años más o menos. Yo comencé a hacer fuerte a la Lexi en la cama elástica. Y después... A ver, retrocedamos el tiempo de lata. Usted y yo, a tu papá, no vi en Coronel, ¿no es cierto? Ahí estaba. Sí, Coronel. ¿Este siempre fueron de Coronel? No. No, en realidad... ¿Tu papá trabajaba por ahí? En realidad... Mi mamá tiene en todos lados familias, ¿no? Y mi papá yo sabe que yo no sé la historia realmente a fondo cuál es la historia de mi papá, que tiene bastantes hermanos, bastantes años de afuera, descendientes de árabes y alemanes. Y... Bueno, para las que no sepan, el Liche, hijo del Liche, músico... 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 Que muchos años se ha tocado acordeón con Don Raúl Quiroz, anduvo mucho con los González... Y yo... Y yo fui baterista... También tocaste con... ¿Cuántos años estamos hablando con uno de los dinosaurios de la música? ¡Anda! ¡Ya la chuga! No sé... Ni tu añito también... Para que sepan, también se llegó con Luisillo... Luisillo en su tiempo... ¡Tarán, tararararán, tarararán, tarararán, tarararán! Y Luisillo le decía... Oye... ¿Cómo te llamas, doctor? Cuando eras chico... Pajarete ¿Pajarete? Ahí estamos con Pajarete, ¿verdad? Oye, Pajarete, ¿querís pololear conmigo? ¡No, remolino! ¡Mermolino es el otro! ¡El otro! Y tú... Tú... Te criaste... En realidad, mi creación fue con los remolinos. De... De pequeñito, ¿cierto? De pequeñito. Yo me recuerdo que te vi con mis tíos... Cuando estaba en el Circo Ritmo... Que ahí ya tenía la banda en vivo... Ahí estaba tu papá... Sí, mi papá tocaba allá... Y andaba los remolinos... Cuando se ataba con Carlitos Andrés... Que... Y ahí hay una foto que circula en internet... Hace muchos años... Donde tú estás en tu... En los brazos de tu mamá... De mi mamá... Y el Gastoncito... Sí, con la Soledad... No es con la Soledad... La Soledad... No, con la... Lera... Con la Lera... Con la Lera... Dime, ¿de ahí no te fueron más? ¿O usted no te fuiste más tú? ¿Y cómo fue? No... Después de un tiempo... Mi mamá se quedó en Cornell... Se salió del Circo... Hubo muchos problemas con mi papá... Particular eso... Y mi papá... Se fue... Se salió del Circo... Se fue a trabajar en otro lugar... Que sería Guate... Se quedó a las Guates por ahí... Y mi mamá se cansó del Circo... Y se salió... Estuve un tiempo... Yo fuera en Ciudad... Y... Después cuando pasó mi madrina... Que... La Abuela María... Yo nunca llamé de madrina... Fue mi mamá... Mi segunda mamá... Que me creé con ella... Y todo lo que aprendí hoy en día... Se lo debo a ella... Y... Ahí me fui... A trabajar con ellos... Tuve un tiempo trabajando afuera... Volví al Circo... Salí para afuera de nuevo... Después volví al Circo de nuevo... Y ahí estuve... Hasta que me salió un contrato aquí por Brasil... Y... Me vine para acá... Eso en el final del 89... Y... Volviendo atrás de nuevo... Y... ¿Qué edad tenías cuando llegaste aquí ahora sí? Yo tenía unos... 19 años creo... 18... 19 años... Pero tú... Tú viniste a una temporada... ¿O te viniste...? Yo vine con el... Con el Peter Cáceres y el Carlos Camo... Ya... El Tripa de Agua... 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 Está en China... Si... Si convence conmigo... Si convence conmigo... Un saludo... Y al Peter también... Y... ¿Qué contéis? Hicimos una trupa... Y nos fuimos a trabajar al Circo del Tata... Y ahí... Fue un trabajo enorme... Para mí salir del Circo del Javi... Porque... Yo siempre fui el brazo de ellos... Mi compañero del Javi... Y... Y... Y ahí... Después de ese tiempo... Hicimos una buena trupa... Y nos vinimos aquí al Brasil... No sé... Es un contrato para el Circo... Que hoy en día... Que antiguamente era el gran circo norteamericano... Ya... Si... De una maria... De una gran época... No sé... De una gran época... No sé... Tira de aquí... Tira de aquí... Conseguí... Salir enfrente... Y mostrar mi nombre... Mostrar mi trabajo... Y... Hoy en día... Gracias a Dios... Mucha gente... Tu no tienes problema de trabajo... Tu no tienes problema de trabajo... Gracias... Problemas de trabajo no tienes acá en Brasil... No... Gracias a Dios... Porque se está en una cosa hasta en otra... Si... Gracias a Dios... Eh... Quedan pocos trapecistas en Brasil... Si... Hay pocos... Yo estuve ahí con muchos empresarios... Que me han pedido trapecistas de Chile... Si... Y en China hay tantos trapecistas... Pero se están todos emigrando... Muchos van... Los que no tienen circo... Viajan a... A China... A Japón... A Guay... Está siendo una buena... Una buena fuente de trabajo... Para eso... Exactamente... ¿Cuántos... Eh... Los payasos chilenos aquí... Marcaron una época... ¿No cierto? Marcaron... Sí... Marcaron... Muy conocidos... Pistuto... Chocolate... Estuvo aquí también... Habían varios... Varios payasos chilenos... Pero dime... ¿Han pasado los años... ¿Y qué pasó con tu...? ¿Hay legado de los payasos chilenos? Acá... ¿Cómo lo ves? Nada... Yo... Siempre procuro... ¿Sí? Siempre procuro... Sí... Sí... Siempre procuro... ¿Tú cuando llegaste a trabajar... Y con el piso... ¿Hacíamos trapecio? ¿Y cuando hacías el payaso? No... ¿Y cuando hacías el payaso? Eh... Bueno... Yo siempre pensando... Porque el trapecio... Hasta una cierta edad... ¿No? Sí... Entonces yo... Vine haciendo para acá... Para Brasil... Hacíamos payaso... Eh... Trapecio... Y dandy... Hacíamos los tres hermanos... Hacíamos dandy... Ahí después paramos los dandy... Ahí faltó un payaso en el circo... Ya me habían visto en Uruguay... El dueño... Ahí me dicen... ¿Por qué usted no se pinta trapecio? Ahí me pinté... Y... Ahí comencé... Ahí comencé a conocer... Conocer aquí... En Brasil... ¿Tú tuviste alguna inspiración? Te inspiraste en un ídolo así... Que admirabas... Que... Que... Querías reflejarte en él... O enfoquearlo... O así... Mira... Yo siempre estuve así... Cuando veía... Eh... Me gustaba mucho... Era... Enrico... Enrico Cárdenas... Mi tío Pedro Cárdenas... Chascarrito... Como payaso... Como payaso... Como payaso... Como trapecista... Como trapecista... Me impide en un... Carlos Cárdenas... 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 Siempre yo le copié mucho a él... Profesional... Profesionalmente... Él... ¿Cuál fue tu inspiración...? Estaba pensando así... Estaba pensando... Por eso te pregunto... Si... Estaba pensando así... Siempre mi inspiración... Fue el alicio... Como fuerte... Como armar... Esa manera de armar... Siempre fue mi inspiración... Y que me enseñó... Me pulió todo en el fuerte... Fue el alicio Cárdenas... Y... Fuera también... De... Javier y Heredia... Como acróbatas... ¿No? Siempre fui también... Siempre... Como... Para la experiencia... Escuestre... Entonces... Siempre fue mi inspiración en eso... ¿No? Como artista... Tú te acuerdas que nosotros vinimos a Curitiba... Cuando estaban con el Rostón... Si... Yo vine con Gastón Chico... Gastón Chico es un excelente... Fuerte... Si... Y... En masa... Nuestro chico ha hecho cosas increíbles... Ahora último se fue el fuerte... Y sin años... Subiste al trapecio... Fue subió... Y... Y... Mismo no la podía creer... ¿Por qué te cuento todo este currículum de mi hijo... Cuando nos fuimos de vuelta... Quedó muy... De haber... Contexto de haberte visto ese... Y haberte visto... Trabajar bien... Ajá... Entonces... Prácticamente dice... El Lich Arma bien... El Arma... Lo mismo que tú estás hablando... Por eso me recordé... De... Tú... ¿Quién te enseñó a ti? Fuerte... El Alicio... El Alicio... Tú empezaste la Camelástica... Si... ¿Y cuál era la trupe de la Camelástica... Cuando tú estabas ahí? El Moisés... El Alexio... El Moisés... El Alexio... Y... ¿Cómo se llamaba? Anunciaba... Los hermanos Gonzales... El hermano Gonzales... Siempre fui en el trapezo... También... En la época... Que ellos... Armaron el circo ringle... Los hermanos Gonzales... El trapezo... Con el Javi... Y el Lía... Que el Omar... Para de hacer fuerte... Y ahí... Revesaba yo... Y el... El Alicio... Entonces... Mis primeros números... Fueron... La moto en el cable... En el cable... Ya... ¿Con quién? La hacía... Con el... 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 El payaso... Ah... Y... El... El Caldín... El Caldín... El Caldín... El Caldín... Fue mi... Mi volante abajo... El Caldín... Fue mi volante abajo... En el Caldín... Pero el primero... ¿Quién hizo las motos... Los Gonzales... El Remolino... Ya... Y después... El Remolino... Fue el Alicio... El Omar... Esos eran los que... El Javier... El Flor... El Flor... Ahí... Y... Todas esas cosas... Y... 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 Me contaron... El Finao Leo... El Finao Leo... El Changuito... El Changuito era seco... ¿No cierto? Como trapezista era bueno también... Tú dime... Con tantos años... Que hiciste... Payaso... Hiciste... No, no alcancé a hacerlo. Hiciste trapezo, Dani... Trapezo, Dani, trapezo en balance, sencillo creyente. ¿Te faltó algo, Juan Carlos? La verdad. Músico. Músico también, empezaste tocando batería, ¿no es cierto? Ah, y tocaste con grandes viejos. Un guapaco. Por eso tú hablaste de todos los que me han hablado, hoy tendrían 80 años para arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú qué edad eras cuando tocabas con la batería, con todos los viejos desiertos? Yo me acuerdo que yo tocaba, mira, con tu papá, yo tendría unos 9 años, 9, 10 años, y a tocar, y no me gustaba mucho porque tenías que pegar la caja, el bombo, la silla, y los músicos, ¿dónde iban? Cuando había un botequillo, un restaurante para tomarse uno. ¿Cómo la fían a ver? ¿Cómo la hacían eso? Pues tenemos la chiquilla, la gente. Claro, pues ahí lo íbamos a tocar, ¿a dónde? Allá donde hay un restaurante. Ahí colocabas la batería, tocabas en la primera. ¿Y tú que eras en cabros chicos? ¿Cómo la hacías ahí? Que te disimitaban algo, ¿no? No, pues yo me quedaba ahí. ¿Tú eras que te descarga el instrumento de instrumento? ¡Claro! Quédate aquí cabros chicos. Allá se tomaban la cañita, cañita blanco, cañita extinto. Ahí venían de nuevo. Ahí lo íbamos de cuadra en cuadra, viste, de esquina en esquina. Y a una puta que tenía suerte para encontrarla o para tomarse una. Y si llegara a la puerta del circo, donde tocaba la última, ya estaba. A firmar la reja. Pero ahí tú me hablabas, ¿quién es el del bombo? ¿Tú eres de la caja? No, pues yo... La batería completa. La batería completa. La batería completa. ¿Y cómo no hacían para acá? Que se llaman todas. Claro. ¿Tenían algún ayudante porque tú eres cabros chicos? Yo era cabros chicos. Había uno que me ayudaba. Y no tenía... Era una silla para colocar la caja, pues. Entonces ahí llevaba esta mujer. Yo cuando hacía frío tenía que ponerle carbón. Para que... Era típico. Claro. El bombo no era como los parches plásticos de hoy. No, no. Eran cuero que lo conseguíamos en los pueblos de Chivo. Exactamente. Me acuerdo perfectamente. Entonces cuando salían a tocar los músicos se armaban una focata y se ponían la batería. ¿El bombo? ¿La caja? Para que quedara adentro. No, para que quedara más duro. Para que sonara. Claro. Si no, el cuero que era así. No sonaba nada. Entonces el fuego. De esos músicos viejos que estamos hablando, pues no me la marcó uno. ¿Cuántos muchachos están ahí? Su papá. Estación la viejo. Estación la viejo. Estación la viejo. Ya. Estación la viejo. Y vos. Y vos. ¿Sabes quién tocaba? También el chimpilo. Chimpilo. El chimpilo era el caja. La caja. Y el papá, el señor Vasay. El señor Vasay. El loco Mondaca. el loco Mondaka que estaba tocando trompeta y comenzaba a reírse, sacaba a la gente el Maestro Lago, te acuerdas tu? el Carecaca el Carecaca le decían nada el Carecaca, tenia el Cafetera ahí estaba el ruso el Jacqueline que tocaba trompeta el Jacqueline, el Cafetera el Pelado Silva que tocaba trompeta también tenia ahí al Pelado Mena hoy estamos haciendo una revuelta muchos músicos y habia muchos que tocaban muchos casi todos Guillermo Montesino Montesino los dos deditos como tocaba en cuanto circo has estado aqui? casi he trabajado en bastantes circos ya Orfei, Stankovic Dinapoli Juventino, trabaje con Juventino cuantos años tu viste en el Vostok? en el Vostok la primera vez estuve ah estuviste dos veces dos veces, la segunda vez 5 años la primera vez 6, 7 años con el señor Alejandro Vostok el verdadero el verdadero el autentico muy buen patrón nunca tuve un momento que te le ha dado la rabia volver a Chile si, pase unos momentos dificil ahí y tuve casi para volver hasta el remolino creo yo me habia comprado ya pasaje así que no me había confesión no me acuerdo muy bien mas ya casi que volví y tal y ultima hora salen unas cosas, unos trabajos y ahí me acabé quedando mas tuve un momento ahí ya bien difícil y nunca comenzaste de volver así en algún momento ahora ya no ahora ya estais oleado y sacramentado pero en un momento así de volver si viejo cuando deberías ir con tu señora claro claro jajaja vamos que igual to el chavo del 8 o no ajá igual como estaba el 8 o no parece que la de la miña película y por eso no esta allí porque la puta cae en carton no es cierto porque son asi conmigo Háblame de las giras que hay en Chile. Me acuerdo donde es Chile. ¿La gira? O sea, la gira cuando cae otro chico con mi tío Pedro. ¿Era difícil? Era difícil. ¿Era difícil porque...? ¿No se conocían las casas robantes? No, no. Con Cuega teníamos camarín. ¿Mangarín? El camarín y teníamos que hacer el caballo. ¿La canaleta? Para buscar agua. Claro. ¿Y cuándo había temporada? Y despertaba de las 4 de la mañana con el agua llegando al catre ya. Ah, exacto. No, mi tío Pedro tenía un mono, esos monos Martín se le llaman. ¿Qué tamaño? Yo me voy a abrir la camioneta. Juan Carlos, súbete. Me acuerdo del mono. Y el mono me tenía bronca, no me podía ver. Si yo le pegaba cuando estaba dentro de la cabra, le pegaba al mono. El mono cuando se soltaba, al primero que iba es para mí. Ahí se comenzó a enrollar la caneta. Le dije, este buen se va a saltar. Ahí me fui marchando. Ahí me fui marchando. Ahí llegó mi tío. ¿Chú? Para dar la cueva. Ah, después me fui cuando me fui a Astorga. También, para su casa. No, era el señor Astorga. 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 Luis, tú has dicho de todo, por favor. ¿Te ha faltado algo? ¿Te ha faltado algo? Tenías algún sueño frustrado, ¿no? No, gracias a Dios lo que todo yo me he propuesto hacer. Gracias a Dios yo he conseguido hacerlo. Al tranco y barranco he conseguido. Lo que siempre me dediqué fue ser muy fuerte. Siempre me dediqué a eso. El resto ya hice payaso. Trabajé la cama elástica. Fui fuerte de báscula. Trabajé la moto en el cable de azo. Hice péndulo. Fui acróbata en número de volteo, número de caballo. Aprendí en casa con el Elía y el Javid. ¿Quién era el profesor ahí? ¿Quién era el profesor? David Figueroa. ¿El mejor profesor? David Figueroa. Cinco de la mañana en la pista. El mejor. Ya corriendo y haciendo ejercicio. David Figueroa. Y tuve oportunidad de trabajar con mucha gente. Argentinos, peruanos. Y todos pasaron por la mano de David Figueroa. Entonces eso es muy bonito. Muy bonito encontrar gente que fueron todos alumnos del señor David Figueroa. Y entonces ahí he hecho muchas cosas. Tuve grandes profesores, número de caballos rusos. Tuve argentino, señor que trabajó allá en el ring. Aprendí muchas cosas. Tuve grande. Oye, mira. Nosotros tenemos siempre la cámara en gira. En esta oportunidad trajimos la cámara del Nacho. Porque es la cámara del Caco. Es la cámara del Caco. Es la cámara. Es la cámara ya. Y nosotros con el Caco, el Nacho estuvo viendo parte de tu rutina. Ah. Vamos a verla aquí. Le pegamos la rutina a los chiquillos aquí. En el circo de las venas. ¿Cómo se llaman hoy? El Don Gustavo. Don Gustavo. Así que vamos a verla inmediatamente. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, queridos amigos de Brasil, acabamos de terminar en Campina el segundo congreso internacional de circos latinoamericanos. Se acaba de formar la Federación Latinoamericana de Circos para que el circo en el mundo sea declarado patrimonio intangible de la cultura. Esto lo estamos logrando a través de todos los países. El circo en América tiene una gran historia y nosotros los propios circenses tenemos que rescatarla, decirle a las autoridades que el circo necesita facilidades para trabajar, necesita facilidades para los permisos y para los desplazamientos. Señoras y señores, el circo unido en latinoamericano somos una gran familia gracias al apoyo que ustedes le dan al circo para seguir viviendo. Mientras en el mundo existan niños, el circo será eterno. Muchas gracias, felicidades. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.